Ya que todo depende de las elecciones del 5 de enero, ya mañana en Georgia, donde se elegirán a los dos congresistas de ese estado para la Cámara Alta. Es muy probable que aquí se decida republicano debido a que los dos que van a decidir son republicanos. Y es muy probable que sí, la Cámara Alta. Pues el Senado probablemente sí sea liderado por el partido republicano. No sé, quizá el señor Sedgwick nos haga saber si es conveniente o no que haya oposición. En veces sí, pero si hay esa rivalidad que existe entre demócrata y republicano, que toda buena idea demócrata la bateen, eso no creo que sea conveniente para el país. Y en el otro aspecto, pues ya antes de irnos por el chuletón, a la espera de esos resultados, Pelosi revalidó este domingo su posición como una de las mujeres más poderosas de Washington al ser elegida como presidenta de la Cámara de Representantes, puesto que ocupó entre el año 2007 y 2013, y después fue elegida hasta el día 2019 con la misión de ser el principal rostro de la oposición de Trump. Y vaya que lo hizo y lo hizo bien. Nosotros nos vamos a ir por la chuleta y vamos a regresar con más información. Dele un plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora, Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco, Máxima 99.1. Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. Cocina la ley. En Cocina la ley, cuidando la salud de nuestra comunidad, seguimos abiertos e incluso estaremos extendiendo nuestro horario hasta las siete de la tarde, ofreciendo nuestro mejor servicio de entrega inmediata a su casa, oficina o trabajo, con reparto gratis en su orden mayor de cuarenta dólares o cinco dólares si es menor. De parte del personal, al levantar su pedido en la ley, espere algún tipo de gratificación. Haga su pedido en línea al teléfono dos ocho siete cuarenta y cinco cincuenta y cinco. Y si está ocupado, al dos veintitrés treinta y uno cero cuatro o al dos veintitrés cincuenta y seis cincuenta y cuatro. Otra vez, dos ocho siete cuarenta y cinco cincuenta y cinco, dos veintitrés treinta y uno cero cuatro o dos veintitrés cincuenta y seis cincuenta y cuatro. Cocina la ley. Manda un saludo y un agradecimiento a todas esas oficinas del color que sean azules, verdes, moradas, blancas, cafés o cualquier otro color. Y a toda nuestra comunidad en general. Gracias. Cocina la ley. Apoyamos nuestra comunidad. Cocina la ley. As the county attorney, I've had the privilege of visiting our local schools and interacting with our students. From these interactions, one thing is certain. We have some of the best students in the nation. We also have some of the best student athletes. Our student athletes play hard and play to win, but never compromise their character. They are respectful and play with honor and integrity. These student athletes bring to mind a great quote from Newt Rockne, once the head coach of Notre Dame College football. He said, one person practicing sportsmanship is far better than 50 preaching it. Our student athletes recognize that they represent their families, schools, and communities on and off the field. They represent us well and are committed to practicing sportsmanship. Congratulations to our student athletes and may your game always be the greatest game you ever played. Mechicaio Academy in Nogales, Arizona, es una escuela bilingüe multicultural de grado A, reconocida por el estado de Arizona. Mechicaio inculca la importancia de aprender en inglés y español. Los estudiantes de primaria y secundaria se preparan para convertirse en personas de alto rendimiento académico y aprenden a valorar diversas culturas. Respeto, ética laboral, responsabilidad y la autodisciplina son los fundamentos principales de toda interacción social. Estas habilidades convierten a los estudiantes en líderes y modelos a seguir. Mechicaio supera los estáderes de aprender de todo el estado. Año tras año, Mechicaio Academy, inscriba a su hijo hoy. Prepárate para sorprenderte mientras se elevan a otro nivel. De Nogales para Nogales. Mechicaio Academy. Soy procurador general de Arizona, Mark Brunovich, con un mensaje importante para toda la gente en Arizona. Hay 40,000 Hyundai Acuras en Arizona con bolsas de aire Takata defectuosas. Si conduces uno de ellos, tu vida está en riesgo. Quienes califiquen recibirán un pago de hasta 150 dólares para reemplazar sus bolsas de aire. Hotel Fray Marcos de Niza. Este clásico y tradicional hotel boutique es el lugar perfecto para una distancia agradable en su próximo viaje de placer o de negocios a ambos Nogales. Contamos con un restaurante clásico y de buen gusto con recetas tradicionales y algunos platillos con un twist moderno. Gran cantidad de clásicos nacionales e internacionales, especiales en desayunos y comidas toda la semana. Conozca nuestro Fray Lounge, un espacio lleno de diversión bajo un entorno agradable y de buen gusto. Con gran variedad de cervezas, martinis, bebidas nacionales e internacionales, así como vinos de distintas partes del mundo. Cerveza dos por uno los martes de dos a ocho de la noche. Salones listos para todo tipo de eventos personalizados. Pregunte por nuestros paquetes de salones para eventos. Todo esto y más en Hotel Fray Marcos. Cago FH, máxima noventa y nueve uno, su noticiero al máximo, la que tal, buen día para todos ustedes, que dice la buena vida. O sea, han de decirse este amigo como joroba con eso de la buena vida, ¿no? ¿Cuál buena vida? ¿Cuál buena vida? Hay unos que sí me dicen, ¿cuál buena vida? Buena vida, club social. A no ser buena vista. O sea que, bueno, pues hubo una cartelera de box muy atractiva. Y por fin se llegó a la pelea donde Ryan García demostró que es mucho más que una estrella de redes sociales. Ahora ya pertenece a los mejores pesos ligeros, ya que en la primera gran prueba de su carrera profesional, Ryan García mostró que pertenece a la conversación y comparación como con Teofimo López, Devin Hanna y Yorbanta Davis. Y a ese es el que quiero para comenzar, dijo Ryan García. Ya tuvo una pelea donde le sacaron un susto, ya que en el segundo round lo conectaron con un golpe que se fue a la lona y bastante lastimado. De la manera que cayó a la lona con el cuerpo, ¿cómo te quiero decir? No, bueno, desmadejado totalmente y con el cuerpo cayó en mala posición. Se levantó y en malas condiciones y pensábamos que ahí mismo podía morir de amor la desdichada Petra, pero no fue así, ya que descapeó el temporal, logró pasar al segundo y después fue imponiendo su ritmo hasta que llegó un gancho a liga de la región hepática y concluye con la pelea y el júbilo del México-americano Ryan García. O sea, que con esta pelea demostró que está hecho de buen barro. Ryan García demostró el sábado por la noche que es más que una estrella de las redes sociales, como muchos lo estaban etiquetando. Con un brutal gancho de izquierda a la región hepática, Ryan García hizo una declaración rotunda al mundo del boxeo con una cauta en el séptimo asalto sobre Luke Campbell, que resultó bravo. García trae una audiencia nueva y más joven en el boxeo, pero el sábado fue sobre el respeto que ganó en la comunidad del boxeo. Todos pensaban que era ídolo de puras jovencitas y de jóvenes, pero hoy demostró al boxeo que tiene con qué querer. Fue el paso más grande en la carrera de García y al principio parecía que podría haber mordido más de lo que podía masticar cuando Campbell lo derribó en el segundo asalto con un gancho de izquierda, pero García se sobrepuso al ser derribado por primera vez en su carrera y su poder y velocidad fueron demasiado para Campbell, que no fue ninguna perita en dulce. La victoria de García inmediatamente traía a la mente potenciales mega peleas contra un posible Teofimo López que dice que no lo tiene en los planes Teofimo a García. García, también Jorvanta Tank Davis y David Hany, que él dijo que me inclino por Jorvanta Tank Davis. García no perdió el tiempo llamando a Davis diciendo, soy un hombre de palabra, vamos Tank, estoy listo, una pelea entre García y Davis. Sería una de las peleas más importantes en el apasionante mundo del boxeo. Fíjate, yo todavía no sabía de este comentario y aquí me estoy dando cuenta que sí. Te dijo, yo soy un hombre de palabra, vamos Tank, I'm ready when you are. ¿Qué tal, eh? Ajá, qué. Se va a poner buena, esta pelea está buena porque es poder contra poder, ¿no? Analistas de ESPN, Cameron Wolf y Ben Baby, debaten lo que hemos aprendido sobre García y cómo se compara con los campeones principales contendientes en la división más discutida en la categoría de los pesos ligeros. Uno de los cronistas deportivos dijo, este era el obstáculo que García necesitaba. Necesitaba superarlo antes de que pudiera ponerlo en conversación con López y Davis. Me ha demostrado que es un luchador y especialmente a levantarse tras ser derribado para regresar y vencer a Kembo. Y ese es un requisito para entrar en el ring con López y con Davis. Me gustaría mirarlo con Davis y, ¿por qué no?, contra Teofimo López también. Me marcho sintiéndome mejor acerca de mi habilidad del boxeo de García a la altura del personaje estallada y base de fanáticos. Todavía tengo serias dudas de que venza a López o a Davis, pero se ha ganado mucho respeto de mi parte. A ver aquí, vamos a ver. Dijo el comentarista, me marcho sintiéndome mejor cerca de la habilidad del boxeo de García. A la altura del personaje estallada y base de fanáticos. Todavía tengo serias dudas de que pueda vencer a López o a Davis, pero se ha ganado mucho respeto de mi parte. Y así dijo este comentarista. Yo pienso que daría una buena pelea y con posibilidades de triunfo sobre Tank Davis. Ya que son boxeadores más parados. Hay otro ahí que, pues ese sí va a estar muy difícil, va a ser más difícil de vencer, debido a que tiene un estilo ex-haro, ¿no? Déjame decirte lo Ben, dijo García. García te mostró que tiene suficiente para vencer a López, Davis o Hany. Que son tres boxeadores de bastante peligro. Otro de ellos dijo, esto podría ser un puente demasiado lejos para mí, incluso después de una actuación impresionante contra un luchador muy bueno como lo es Cambo. Y eso no es Noquera García, quien superó más expectativas para su pelea del sábado por la noche. La victoria de López sobre Vasily Lomanchenko fue aún más impresionante para mí, dado el estatus de Lomanchenko como posiblemente el mejor luchador libra por libra en el deporte. Y Lomanchenko también venció a Cambo a principios del 2019, pero no lo noqueó, ¿no? Pero todavía no estoy convencido de Davis y ciertamente no sé si Hany tiene la potencia de fuego para permanecer al día con los otros campeones jóvenes que están en ascenso. Pero aquí, en esta pregunta más importante, García se posicionó a sí mismo como la fuente de ingresos lineal del boxeo después de Canelo Álvarez. Es difícil discutirlo, dijo tu tío, ¿no? Por otro lado, dice García, tiene todo para ser ese tipo siempre que sigue ganando sobre sus seguidores. En las redes sociales son una broma fácil para los fanáticos del boxeo, pero el atractivo generalizado que García tiene con la generación Z, que es exactamente lo que el deporte que carece de poder de superestrella, desde que Floyd Mayweather se retiró, necesita expandir su base de espectadores. Entonces, fíjate que puede ser el nuevo atractivo, ¿no? Hay algunos boxeadores que pueden ser atractivos, que no se les olvide que ahí viene en marzo, en febrero, quiero decir, la pelea de Óscar Valdés contra el de la Canbergell, y va a ser una pelea que creo que será en las 130 libras, pero los dos están dispuestos a medirse ya sea con García o ya sea con cualquiera de ellos, de los mencionados, ¿no? Entonces, vamos a ver. O sea, que se ha hablado mucho de que Canelo Álvarez es el mejor libra por libra, se ha hablado mucho de que Spence Jr. es el mejor, pero ahora con este joven García, vamos a ver qué sucede. De ganar otra pelea importante, prácticamente se colocaría entre los mejores libra por libra, por mucho que es tanto salivero que hacemos por la largamente esperada pelea entre Terrence Crawford y Spence Jr., Existe un argumento de que García, López, Day y Davis pueden superarlos en popularidad más temprano que tarde, con la popularidad viene el dinero y ningún boxeador menor de 25 años puede tocar la popularidad de García, ¿no? Este amigo tiene únicamente 23 años y sabe lo que anda haciendo. Y esta nueva era de leones jóvenes, particularmente la división de peso ligero, parece decidida a pelear las mega peleas y de inmediato sin dejarlas marinar. Si lo hacen, los fanáticos y el dinero vendrían por García y los demás. Van a pedir mucho dinero por estas peleas, pero vamos a ver si se los pueden, vamos a ver si se los van a ofrecer. Ya se nos está agotando el tiempo para venirnos al apasionante mundo del béisbol, pero aquí con esto, con esta los dejo, ¿no? Ándale. En boxeo, ¿no? Pues sí, buena onda. Esto configura un cuarteto muy divertido en la cima de la división de peso ligero con Davis, López, García y Hany. Y en este momento los clasifico como López, Davis, García y luego Hany. ¿Y qué te parece a ti? Bueno, dijo el otro comentarista. Para mí es López y luego García. La victoria sobre Luke Campbell hizo más para mí que la victoria de Ted Davis sobre Leo Santa Cruz. Y que hay una bola, hay una bola curva. Todavía me gustan Campbell más que Hany, ya que su currículum parece aún más débil. Campbell no ha podido vencer a los chicos del lead, pero ha perdido entre peleadores que posiblemente son unos mejores que Hany. Entonces hay mucha competencia en la categoría de los pesos ligeros. Y pues también se está haciendo falta. ¿Y aquí qué hay campeón? Es la pelea, pues. ¿Qué está hablando? La pelea. O sea que... De Ryan. Ahí lo vemos, ¿no? Mira nomás el golpe que los tuvo atacando. Aquí tenemos imágenes donde García, ya repuesto, está tratando de conectarlo con la derecha. Una poderosa derecha. Lo logra en esta ocasión. Entonces fue cuando García sube las manos porque le está vendiendo la derecha hacia su quijada. Y cuando sube demasiado las manos es cuando García aprovechó que tenía la región hepática al descubierto. Y fue cuando le suelta ese tremendo gancho a la región hepática que lo lanza, lo tira a la lona. Y pues no se pudo levantar por más intentos que hizo. Como dijo el búho, no se pudo. Yo notaba a García mucho más relajado que a Campbell. Es que ya estaba dueño de la situación, ya la rapidez. Lo único que no lo podía conectar con la derecha. Pero eso fue lo que le valió porque también es inteligente. Dijo, no puedo conectarlo con mi mejor golpe. Entonces lo voy a afintar y mira que arriba tenía los brazos. Sí, exacto. Sí, tenía su guardia muy arriba. Hasta que vino el catotazo y asunto arreglado. Asunto arreglado, maestro. Victoria para García. García y era lo que necesitaba, un triunfo de plano. Urias Axel dice, buen inicio de semana. Dios los bendiga, gracias. Gracias a Urias Axel que ya se había tardado. Pero Urias Axel, feliz año para ti y para toda tu familia. Buena onda. Eso. Entonces hacían del mundo de mal, mi campeón. Han del mundo muy mal. Bueno, ahora, ya para con esta te dejo, ¿no? Uh-huh. Si pudiera tener una resolución de año nuevo para el boxeo, sería que todos estos leones jóvenes cumplan con su palabra y se enfrenten a los otros leones jóvenes sin dejar marinar estos combates. López y García, o sea, muy buena combinación. Y me inclinaría por García. Fíjate, a pesar de que Teofimo López tiene una pelea descomunal. Ellos parecen más que dispuestos. Todas sus peleas más recientes, en sus peleas más recientes, parece que sería un choque de trenes. Davis y Hany, también han hablado de ellos. Si todo se hace realidad, el boxeo es el mayor ganador. Y nosotros, los aficionados al boxeo, vamos a ser los ganadores. Gane quien gane, mi champa. Así es. Gane quien gane, mi champa. Entonces ya no más nos resta esperar la pelea en febrero. No sé si habrá otra en este mes de enero. Creo que debe de haber. Pero no tengo la info por el momento. Y también no hay que esperar a que no hay que echar en saco roto la pelea de los mexicanos. Oscar, el campeoncito Valdés, que así le digo yo con mucho afecto. Y la pelea de Miguel y de la gran Berchel, que muchos dicen que Berchel... Bueno, ya están dando como favorito a Berchel, pero Oscar Valdés no le incomoda eso ni le inquieta. Yo conozco un compa que si le dicen algún... Si lo etiquetan con algo que le fastidia, pues... Luego, luego dice que quién sabe qué cosas. Y Oscar Valdés dice a mí no me incomoda estar que no sea el favorito. Porque yo me subo a hacer mi trabajo y no lo dudo. Y tampoco lo dudo que va a ser un pleitazo debido a que ambos tienen demasiadas cualidades. Son boxeadores que tienen mucho, mucho, mucho. Y lamento que sean mexicanos los dos, boxísticamente, ¿no? Lo lamento. Y me hubiera gustado que hubieran buscado sus propios, por los diferentes rumbos, algunas de otras peleas de interés, y después a lo último ellos. Pero así lo quisieron, así lo pidieron. Y asunto arreglado, vamos a esperar. Pero será hasta el 20 de febrero. Y no recuerdo si en este enero va a haber otro pleito, pero por fin. Esperemos y veremos. Aquí ya me están mandando mensajes. Que se le pudiera preguntar al Chonyux si es que llega. Una preguntilla que parece que le incomoda. A ver. A ver si se me fastidia. Yo pienso que lo vamos a dejar para después los comerciales. Sí. No, pero ahorita no se la vamos a hacer. ¿Cuándo llegue, si acaso llegue? ¿Cuándo vuelva? Porque es jefe. El jefe de jefe. Ese es el jefe de jefe. El mero, mero, maro, mero. El campeón de campeones. El papucho de papuchos. Ufa, marufa. Ahora nos vamos al apasionante mundo del béisbol, del basebal. Vámonos. Béisbol y béisbol de las grandes ligas. Béisbol del bueno. Una pregunta para todos ustedes. ¿Por qué los Rockies de Colorado podrían necesitar intercambiar ahora también al shortstop de lujo, Trevor Story? Al igual que Francisco Lindor, de los cintos de Cleveland, Trevor Story es un jugador especial que se dirige hacia la agencia libre después de esta temporada y no queda otra alternativa que retenerlo o dejarlo ir. O sea, ¿se quedan con él o lo dejan ir? Ay, qué curiosa. Los Rockies de Colorado. Ay, sí, pero qué curiosa el juego de palabras, ¿no? No hay otra alternativa. ¿Lo retienen o se quedan con él o lo dejan ir? Pues sí, no hay otra. Es la misma, ¿no? Es lo mismo, pero diferente. Hay un compa que ahorita le vamos a hacer una pregunta a ver si no se fastidia. No. Es de buena correa el... Este sujeto. Sí. Pero no es sujeto de marras, es un personaje. Es un personaje muy querido. Sí, muy apreciado por la clientela de Máxima 99.1. Y sobre todo por el sector femenino. Sí. Es agraciado el joven. Por eso lo etiquetan como el papucho de papucho. Pucho. Fíjate, a mí nunca, yo nunca he podido lograr ese título en mi largo historial. No lo, no creo, maestra. Nunca. Por favor. Oye. Aquellas épocas de la cantada creo que eran las de oro. Sí, pero nomás que no tenía eso, pues. Pues no tenía del otro. Lo otro sí, pero eso no. Ahora los Rockies de Colorado, ¿por qué quieren intercambiar? Este es un amigo que juega muy bien su posición. Y batea, mejore. Debido al rápido ascenso de Francisco Lindor en el escenario de las grandes ligas. Y debido a las limitaciones de nóminas de larga data de Cleveland. Y su historial de negociar con sus mayores estrellas. Una industria artesanal de especulación comercial. Se ha remolinado alrededor del campo corto All Star. Desde que rechazó una gran oferta en la primavera del año 2017. La expectativa es que Lindor será traspasado antes de que los indios de Cleveland jueguen su próximo partido. Tanto que Lindor está agrupado con agentes libres prominentes como George Springer y Trevor Bauer. Mientras la conversación calienta gira en torno a quién y a dónde aterrizará. Los de los Ángeles como que estaban interesados en Lindor. Pero creo que está pidiendo demasiado dinero. Y en estos momentos es difícil estar ofreciendo contratos millonarios. Debido a que la pandemia ha venido afectando no solamente al béisbol. Sino que a todo el deporte y a toda empresa. Refiriéndome a negocios. A todos nos está afectando. La bendita pandemia que viene extinguiendo prácticamente al ser humano del planeta Tierra. Ya estábamos luchando con ataques al miocardio, diabetes, cáncer, todo esto. Pero este insecto vino a poner al mundo patas para arriba. ¿Y qué está pasando? Que está extinguiendo al ser humano del planeta Tierra. Cada día estamos yendo menos. Y dicen que viene, pero de una manera que aguas. Este pequeño bicho extraño y raro. Que tiene las dos cosas extrañas y raras. Está haciendo de las suyas y óigame no, mano. Óigame no. Y ahora nos vamos al apasionante mundo del béisbol. El mejor béisbol de México. Que ya entraron a la regla final. Para ver quién nos representa en la próxima serie del Caribe. Que se llevará a cabo en Mazatrán. A la cual tengo muchísimas ganas de ir. Tanto aprovechar que está el béisbol. El mejor béisbol del Caribe. Y aparte puedes estar en el rock and roll. De estar en la playa. Bueno, no en la playa, sino que en Mazatrán. El puerto de Mazatrán. Que aguas. Saben lo que andan haciendo en Mazatrán. Sí sé la serie del Caribe, pero Mazatrán. Es un risueño puerto. Muy acogedor a todas las personas. Y luego tienen muy buen alimento, el arte culinario. Pues debe ser ese, porque ahí dice el 2021. Ahí está. Ese es. Ese es Mazatrán. No me ha tocado estar en ese estadio, pero... Se mira, pero de lujo. Y creo que tengo la opción de llegar con boletos de lujo a ese estadio. Porque tengo una amiga que conoce al dueño en el estadio. ¿No será Melba? ¿Melba? Sí. No. Ah, no. ¿Quién es Melba? Pues no sé, a veces nos saludan en el Facebook. No, esta es una amiga de tiempo acá. A la ansiosa la gente porque le pregunté algo al Choniux, pero hasta que llega, si es que llega. Ya está por llegar el gran Choniux. En el apasionante mundo del béisbol, los sultanes y naranjeros aventagan playoff 2-0 en la Liga Mexicana del Pacífico. Y vaya serpentina el pitcher de los naranjeros de Hermosillo, que estuvo soberbio y mandón a la hora de hacer los disparos al Pentágono. Los sultanes de Monterrey anotaron en tres ocasiones en el séptimo episodio para remontar y vencer 4-2 a las Águilas de Mexicali, tomando ventaja 2-0 en la serie del mejor de 7 por un lugar en las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico. Quiere decir que están a tres juegos prácticamente, ¿no? No están a dos juegos, porque tienen ventaja de 2-0. Courtney Hopkins conectó un doblete remolcador de una carrera, mientras que Alejo López y Roberto Valenzuela añadieron sendos sencillos productores. Normal Helenes resolvió un inning en orden en labor de relevo para llevarse la victoria, y el descalabro fue el registro de Javier Solano, tras conceder cuatro carreras y ocho imparables en seis episodios. En otro juego, la congoja, la congojío. En Hermosillo, Ryan Verdugo respondió con una brillante apertura, y los naranjeros derrotaron por 3-1 a los venados de Mazatrán, para tomar también ventaja de 2-0 en la serie. Ah, los naranjeros de Hermosillo van en buen lugar, ¿eh? Verdugo, con un récord de una victoria, con cero derrota, lanzó siete capítulos y permitió apenas una carrera, y tres míseros imparables con cinco abanicados para anotarse la victoria. El descalabro fue a la foja de Francisco Ríos, pese a permitir solo dos míseras carreras y cinco imparables en seis innings y un tercio, que tuvo un buen juego, pero no tuvo el respaldo ofensivo de sus compañeros. Yadiel Hernández batió de 3-3 con un doblete y una carrera producida, mientras que Norberto Beso conectó 3-1 con una remolcada y una anotada. En Guasave, el estelar, Jesse Castillo sacudió un palo de vuelta entera a dos carreras, y al cubano Joseon Hernández, veteó de 4-1 con dos carreras producidas para darle a los algodoneros de Guasave una victoria de 5-1 sobre los tomateros de Culiacán, que empató un triunfo por bando de la serie para ser la más reñida. Los chicos suaves de Guasave, con su estelar Jesse Castillo, que se fue para las gradas con un palo de vuelta entera, fue el mero, mero, maromero, al igual que el cubano Hernández, y emparejan los cartones. O sea que los chicos suaves de Guasave tomaron juguito de tomate, con los tomateros de Culiacán. Esto es todo lo que tenemos en deportes, boxeo, béisbol, y lo más relevante en ambos deportes, y pues no nos queda otra alternativa más que irnos por la chuleta y regresar con más información, pero información de la buena, no como otros. Eso. Muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo se la pasaron? Esperamos que se le hayan pasado bien casi a todos, ¿no? Y ya pues llegó la realidad a la chamba. Ahora sí. Y me gustaría mucho preguntarles, como es una costumbre, ¿qué dice la buena vida? Hoy es un lunes maravilloso, 4 de diciembre del año 2021, cuando han transcurrido ya únicamente 4 días, y faltan por transcurrir 361. Recuerden que es Televisión Número 4215, y precisamente es aquí, donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera, y sobre todo el condado de Santa Cruz, y obviamente de aquí, de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles, el ilustrísimo Cris Ganarza, y a mi siniestra, el mero, mero, maro, mero, el papucho de papuchos, el azote del sector femenino, que este 2021 viene con la convicción de las que le faltaron, que no se le vayan a apelar en este 2021, porque pienso que, bueno, según sus palabras, pero él lo va a decir, pienso que nomás este año se va a dedicar a complacer al sector opuesto, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, dice, no puedo ser nomás yo, tengo que darle el espacio a otro joven, porque creo que ya está mostrando de edad, y también, pues, no fastidio, sino que también la costumbre de ser débil, que está, pues, satisfaciendo al sector femenino. Bien dicho. Él dame las todas. No, es el, el todas mías. Él sí. Y yo creo que, yo creo que eso ya como que le está fastidiando, ¿no? El mero, 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 el papucho de papuchos, el bien parecidísimo Marco Antonio Choniux, con X González, en la conducción, su amigo de siempre, el más humilde, sumiso, abnegado, sencillito, y el más tímido del staff, la máxima 99, o bueno. Creo que el nombre no tiene el caso ni mencionarlo, ¿no? Es una figura que prácticamente pasa desapercibida. Efectivamente. Ante los ojos, ante la vista de la humanidad. Se camuflajea en el, en el background. O sea, ¿no está? ¿No? ¿Aquí no? ¿Aquí no pasa algo? ¿Aquí no pasa algo? ¿Aquí no sabe? Ah, allá, míralo, allá está. Dice. ¿El nombre ni al caso mencionado? No, ¿Para qué? ¿Para qué? Es. Ya nomás dígalo por trámite, pues. No, no. No, en ese caso dígalo vos. Un tal Óscar Omar. Punto. ¿Y qué sigue? ¿Quiénes los invitamos a comunicarse con nosotros? Llamando al teléfono de la cabina, día 520, 287-2883, aunque también pueden marcar el número mágico, el número que vende audiencia a sus posibles clientes. Tiene su negocio, y desea que camine, pero que realmente camine bien, no la piense dos veces, solo marque a día 520-287-6885, y este es asunto arreglado, de igual forma, los invitamos a comunicarse con nosotros, llamando al teléfono de la cabina, ¿ya lo dijiste? Disculpe, señor, es que se me va la onda. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es www.maxima99.com. Además, si no lo he hecho, es tiempo que se une a nuestro Facebook, Instagram, y también en YouTube, buscan un formato máximo 99.1 Only Hits, y de esta forma, para variar un poco, también estamos en contacto. Chabalones, mis adorados chiquitines, préstenme su atención, porque a ustedes me dirijo, porque a la audiencia ya tengo rato dirigiéndome, y siempre me voy a dirigir ellos con mucho respeto. Ya le di la bienvenida, al tremendísimo Machu Picchu, ahora te toca a ti, Chonyux, gracias por estar con nosotros, y bienvenido. A lo mejor, bienvenido, y gracias por estar con nosotros. A ver, déjeme ver el orden, está bien, vamos a manejarlo así por esta ocasión, así, primero la bienvenida, y luego el gracias por estar con nosotros. Sí, con nosotros. Con, con nosotros. Yo pensé que, por, ¿o qué es? Con. ¿Todo bien? Todo muy bien, señor, iniciando el año, muy contento, muy optimista, entregándose a una realidad que es inevitable, la de tener que trabajar arduamente, digo, estarme levantando cada mañana a las 10 de la madrugada, para mí representa un gran sacrificio, pero lo hago con mucho gusto, señor Félix. Claro. A pesar de todo ello, lo hago con mucho gusto, y, aunque en algún momento, flaqueo, me debilito ante la, ante la, ante el reto, digo, 10 de la madrugada es algo muy fuerte. Hombre, es durísimo. Pero lo he logrado. Yo te comprendo, porque yo para las 5, ya ando echando marometas. ¿Cómo dice usted? ¿A las 5 de la tarde? A las 5 de la mañana, chavalo. Pero 5 de la mañana, de 5 a.m., dice usted, eso es medianoche todavía, señor Félix. ¿Cómo se le ocurre? Pero, pues si no, no me rinde el día, campeón. ¿Le van a salir los vampiros a esas horas del día? Hombre, no pasa nada. Es muy temprano. Desde, todo bien, pasaste el año bien tranquilito, hubo chupe. Hubo chupe, hubo de todo, señor, hubo sus diferentes factores de celebración, pero todo muy poquito, poquito de cada cosa. Bueno, pues, bienvenido una vez más, y me veo obligado a hacerte unas preguntas, que la audiencia lo quiere saber. Adelante, señor Félix, con toda libertad, hágale. Sí, lo voy a hacer, pero con mucho respeto. Claro, como a mí me caracteriza, cuando me refiero a vos. No, y sobre todo, con ese instinto de defenderme incansablemente. ¿Te molesta que te llamen insecto? Fíjese que no, no me molesta que me llamen insecto. De plano. Al contrario, para mí es un halago, y es una de las preguntas que me hicieron hoy en la conferencia de prensa que tuve durante esta mañana, precisamente una pregunta muy similar, que si me molestaba que se me llamaran así como cucaracha, por ejemplo. Y decir que yo que no, y lo mismo le contesto a usted, no, no me molesta. ¿Gusano? Dice que gusano, bueno, depende si es gusano o de maguey, o no más. Gusano, gusano. Ese gusano patudo que se arrastra por... Sí, sí, gusano. Que se convierte en mariposa. Ve, para que vea, ahí encuentro yo la parte subliminal y la respuesta sería, no, no me molesta que me digan gusano. ¿Hay alguna palabreja que te inquiete? Pues sí, dice que no, me han llamado de diferentes formas, gusano, piltraja social, escoria de la... De la sociedad. De la sociedad. Pero no, ni siquiera me dicen así, si me dicen escoria de la suciedad, ya no es sociedad, sino suciedad. Dice que no. ¿Y no te, ni te fastidia? Pues no, no veo el porqué me tenga que fastidiar. Hay una palabreja que sí te molesta. No creo, señor Félix, yo soy muy receptivo ante cualquier calificativo. Habría muy pocas posibilidades de que yo me moleste ante el señalamiento de la sociedad, no. No, no creo. Así te digan, inútil. No, pues eso para mí es un halago completamente, todas las mañanas me lo dicen, hay base inútil, quién sabe para dónde. Otra vez. Así me dicen. Sí, tanto que te interesa el bienestar familiar, bueno para nada. Espérame tantito, ahí sí le voy a encargar, yo pensé que no iba a llegar a ese límite. Sí. No, 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 no sobrepase, por favor, tampoco más, más respetillo, no, tampoco, no. Son palabras mayores. ya. No, es que dijo que no había palabreja que lo insultara. No, pero pues digo, esa es una palabra ya mucho muy fuerte. Es que hay términos y términos. Sí, pero, pero qué diferencia entre un inútil y un bueno para nada. Otra vez con lo mismo. Qué diferencia hay, explícame para no. Pero qué pasó con la delicadeza, maestro. Para no volver a cometer el mismo error, ¿cuál es la diferencia de ambas palabrejas? Ahí le encargo mucho respeto, señor Jerez, porque si eso es como si me estuviera prácticamente mencionando a la progenitora, una cosa así más fuerte. O que te diera una bofetada. Pero así de esas que van de ida y de venida. Y preferirías mil veces una bofetada. Todavía, fíjese que sí, dos bofetadas a que me llame, así como usted me ha llamado esta mañana. No, yo no te he llamado. Ah, en ningún momento, yo nomás estoy de lo que la audiencia dice. Híjole, sí. Pregúntale. Entonces, ¿me podrías explicar cuál es la diferencia de uno de otra? Naturalmente que es una diferencia abismal, señor Félix. ¿En qué aspecto? Porque la una, la una simplemente engrandece a la figura que represento, pero y la otra, no, señor, la otra, y si no, eso no aplica en mi vida, señor Félix. Le voy a encargar más respeto para la próxima, por favor. Y pues ya no te vuelvo a decir así, y ahí va a decir cómo. No, no, ya no lo digas, señor Félix. Me hierve, me hierve la sangre. Ahí sí no me puede. Y cómo el Machu Picchu no se inquieta. Ah, no, pero que pues él tiene una diferente manera de percibirla. Y no es ilustrísimo. Ah, para que vea ilustrísimo con Z, ¿no? Supongo también. Con X. Ah, ilustrísimo con X. Claro. Es como ilustrísimo. Así como máxima, con X. Ahí está. Todo lo que pasa en máxima es con X. Bueno, pues yo me comprometo a no mencionar esa palabreja siempre y cuando el público no lo pida. ¿Qué te parece? Me parece una muy buena idea, señor, porque estoy seguro que el público no lo va a pedir. Fue la admiración que me tiene. Y menos que lleguen por teléfono y exclusivamente tengan que pedirlo y si lo piden que lo pidan en verso. En verso para que rime. Así es. O para que para que rime mejor. Ahí esa es otra historia diferente. Y todo bien. Todo bien, no sé con qué frecuencia le rima. No, no, yo al revés, yo soy el agresor. El arrimador. Yo soy el que agresa, soy el que, el agresor. Ah, ok. El que agredo. Entonces, prácticamente se está delatando. No necesariamente, pero prefiero una cosa que lo otro. ¿Tú prefieres un esto o lo otro? Yo prefiero lo otro, señor. Por salud, ¿verdad? Sí, por la salud. Bueno, pues ya se llegó la hora de informar, de orientar y pues los mejores deseos para ambos en este 2021. Sobre todo, mucha salud que tenemos que ponernos ya muy abusados. Hay que conservar la sana distancia y pues porque ya está asunto, Choniux, no es de que ya nomás se les está llegando a los segunda y tercera juventud, los que están en riesgo, sino que también los jóvenes, los chavos rucos, también están sufriendo ya las consecuencias. Tenemos algunas personas que ya se encuentran entubadas, otras que ya pasaron a otra mejor vida y pues queremos mandar nuestras condolencias a la familia Maitorena por una reciente pérdida y pues mi dolor es el de ustedes, a la familia Maitorena. Y pues mis adorables, mis adorados chiquitines, préstenme su atención porque iniciamos con la noticia. Vamos inmediatamente con toda la información que es mucha la que hay al día. Claro, fíjate Choniux y Chris que en política el presidente Donald Trump quizá pueda enfrentar investigación por presionar al secretario de Estado de Georgia para revocar su derrota. Fíjate que le llamó por una hora. No puede ser de eso, señor Félix. Sí, sí. El señor presidente de los Estados Unidos Donald Trump le llamó al secretario de Estado de Georgia. No lo puedo creer. ¿Y qué le dijo? Pues le dijo, ¿sabes qué? Pues nomás necesito once mil setecientos votos votos y votos y asunto arreglado. No creo que le haya propuesto una situación así. No, aquí está y está grabado todo. No lo puedo creer, señor. Entonces, todavía sigue, pero esto se decide mañana o el día seis, ¿no? Entonces, la toma de posesión de Biden incluirá un desfile virtual debido al coronavirus. No va a ser como siempre, ¿no? Es una garabía y Washington se pone, se viste de gala. Y también, hablando de política, diez exsecretarios de defensa exigen que no se cuestione el resultado de las elecciones porque sería un, sería la burla en el exterior de la política de aquí de Estados Unidos. La falta de prestigio, ¿no? Un prestigio que ya se ha ganado Estados Unidos de por años. Por doscientos años. Claro, señor Félix, así es. Y pues, Nancy Pelosi reelegida líder de la Cámara. Siempre se salió con la suya. Ándale. ¿Sabías que Nancy Pelosi ya cuenta con ochenta años de edad? No lo puedo creer, señor. Se mide bien conservada, ¿no? Se ve muy bien todavía. Pero en retorno de que no hubo cheque, ¿cómo que no hubo? Vandalizan casas de Macano y Pelosi tras, pues, tras el rollo ese que, ¿no? Soltaron únicamente seiscientos dólares y la gente quería dos mil. Vandalizan casas de Macano y Pelosi tras no aprobarse el cheque de los dos mil dólares, el tan mencionado cheque. Ya no hay esperanza de que lo aprueben, entonces. Bueno, el seiscientos ya está aprobado y está llegando. No sé si chequen sus cuentas bancarias. Hay que revisar. Y probablemente ya aparezca ahí las cantidades. ¿Usted cree que para esta semana ya para hoy? Hoy ya. Hoy mismo. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a revisar la cuenta. Yo en mi caso chequeé y pues tenía uno cincuenta y uno cincuenta y seis. ¿Tanto? Un dólar con cincuenta y seis y me aparecieron seiscientos uno cinco seis. Mire, pues ya completó prácticamente. Por arte de magia. Qué cosa tan extraña. Imagino que en tu cuenta pues no se va a notar el seiscientacho. No, pues como tirarle así un granito de arena. Sí, al mar. Y pues todo eso es lo que vamos a hablar. Elección en Georgia esta semana decidirá el futuro de la presidencia de Biden. ¿Todavía no con ese rollo? Todavía no con ese rollo. Una cosa lleva a la otra, ¿no? No se tan extraña todo esto que está aconteciendo. La presión que está ejerciendo el señor Trump o que estuvo ejerciendo el señor Trump. Pero qué manera, ¿no? Qué enérgico, qué terquedad de querer decir oye, haz lo posible para que esos votos lleguen y completen acá la cifra para que podamos salir de los valores. Nomás son once mil setecientos. Nomás, ¿qué te cuesta? Nomás sí como que te equivocaste, como que no te diste cuenta. ¿Y sabes qué le contestó? ¿Qué le contestó? No, no puedo. Y se lo dijo con mucha propiedad. No, si esto ya está. Lo que usted está diciendo. Y luego tuvo el descargo de publicarlo a través del Twitter también, de su cuenta de Twitter y el señor secretario este señor de gobierno le contestó también con mucha propiedad. No le dijo de los cientos, señor Trump, pero lo que usted está poniendo es mentira. No es verdad. No es cierto. Qué bárbaro. Se va a poner difícil la situación. Luego el nuevo Congreso toma posesión. Ahí sí. Vamos a ver. Pues no sé si es bueno o malo eso. Y más en ahora republicanos intentan localizar la certificación de Biden. Fíjate qué borrachera traen estos amigos, mano. Y lo peor de todo es que ya hay alerta, ¿no? Ya hay alerta de ante la marcha convocada por seguidores de Trump en Washington, D.C. No me digas. Es muy probable que que hay una pues ya está la alerta a la marcha convocada por los seguidores del presidente Donald Trump en Washington, D.C. y ya habíamos hecho el comentario, ¿no? Que ganar a quien ganara si iba a ser esto, ¿no? Iba a suceder. El mere que tenga. Debido a que a pesar de que salió con la derrota el señor en el en el voto popular que salió pues con una abrumadora ventaja el señor Joe Biden tuvo suficientes votos el señor Donald Trump para haberle ganado a cualquier otro rival. Correcto. Entonces todo eso es una división que va a causar polémica el día de la verdad. Exactamente, señor. Protestas y esperamos que que pues no haya mucho mucha violencia porque de otra manera se va a tener que ver obligado el gobierno federal de de someterlos al orden a los ricosos, ¿no? Así es, señor Férez. Sí, hay protestas en protestas ¿cómo se dice? Agresivas, violentas. No, en buena onda. Ah, en paz. Protestas silenciosas, pacíficas. Creo que no va a haber ningún problema pero sí van a cordonar gran parte de de lo que es todo ese rollo. Sí, va a estar medio difícil. Seriamente. Y pues todo eso y más es lo que vamos a estar hablando debido a que pues mira de este yo yo amanecí así así como amanecí medio malito mira. ¿Y ahora qué le pasó señor Férez? Pues eh La muela No estás viendo ¿Qué va? A ver ¿Qué Alex qué dice ahí mi campeón? Alex Choniux qué flojo eres siempre llegas tarde Miguel López Chonito y Oscar muchos saludos Rigo Estrella a partir de hoy tenemos Sheriff Republicano Dios nos bendiga Así es tenemos a Haraway ¿Por qué no es demócrata señor? Creo que se lanzó como independiente no como demócrata ¿Demócrata se lanzó? Uh-huh Sí Vamos a ver si le damos una visitadita al señor Haraway Claro para que nos diga para que nos diga a ver que para que nos diga a ver que que son sus planes aunque en estos momentos me imagino que está muy ocupado ha de tener la agenda muy ajustada La transición Sí pues imagínate de nuevo ahorita anda viendo ahí desde a mí a mí a ti nos tocó ir a un tour ahí Dice que nos tocó cuando estaban construyendo la cárcel No, ya estaba construida Bueno, sí ya estaba terminada tiene toda la razón ya había oficiales trabajando ahí en el área pero todavía nos hacía el traspaso de los habitantes de la vieja prisión a la nueva y sí por una invitación muy atenta que nos hizo el chefe Estrada Ahí andábamos Un recorrido en toda esa casa Y recuerdo que como a la hora le preguntaban al Chonito alguna palabra que quieras agregar y que por favor me saquen de aquí Dice Sáquenme de aquí Por favor Lo bueno es que no se quedaron porque imagínese ¿Quién iba a ser el noticiero? Yo pensaba que era truco para dejarnos encerrados ahí Sí Que son unos bandidos Eso es lo único que hace falta que nos quedemos aquí No, eso Pero pues ya cuando corté cuando corté el listón dije Ah, bueno invítate Uy, qué miedo Esa cárcel está prácticamente es imposible salir de ese lugar No, difícil Es un tipo laberinto así con unos muros unas paredes de un grosor impresionante no sé qué tendrá dentro de pero está muy impresionante Y la tecnología también es otro rollo Sensores cámaras por todas partes cámaras tanto al interior como al exterior es una cosa de primer mundo maravillosa Genial Otro rollo Otro rollo también un asesor de Biden dice que la llamada de Trump a Georgia es una prueba de su ataque a la democracia Fíjate nomás en dónde iremos a parar ¿A qué punto? Tú que hablas inglés Está muy difícil ¿A dónde iremos a parar? Mucho, muy difícil Tras unas elecciones en las que pues ha habido mucha polémica mucha controversia y en la que el señor Donald Trump no puede digerir la derrota sigue todavía pues argumentando el fraude electoral y hay muchos seguidores que dicen que realmente sí tiene razón el presidente Donald Trump Trump presiona a un autofuncionario de Georgia para que advierta los resultados y lo peor de todo es que está grabada la conversación y está pues creo que ya la han escuchado a algunas personas Pues claro señor la manera como está presionando ¿no? diciendo no te preocupes nomás sí que te equivocaste un poquito con ese problema y hazme llegar los votos que necesito para poder Si nomás son once mil setecientos Ah sí sácalos de algún lugar tú sabes cómo hacerlo hazlo parece chamaco casi compartiendo decirle eso Pero creo que ya no no pues imagínate se pueden meter en un problema Claro señor es que bueno que se tuvo ese atrevimiento yo pienso que el mismo personaje publicó esa grabación ¿no? para no verse incluido en las marometas en las terquiñuelas trompistas es una vergüenza no él se está protegiendo definitivamente ¿no? qué falta de principios qué falta de moral tiene esta persona que cómo se atreve a hacer una propuesta de este tipo cómo se atreva es como un soborno yo con esto puedo recordar aquella historia de Eva cuando llegaba la serpiente le decía ándale cómete la manzana parece chamaca algo así no fue al revés ah fue al revés algo así la sedujo quería seducir la situación la serpiente la sedujo a ella o ella a la serpiente en aquella ocasión fue la serpiente a Eva y Eva aquel y luego Eva fue con aquel y le dijo dale una mordidita puede estar muy buena es que rica ahora con eso no quiero decir señor que las mujeres son así no 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 las mujeres son divinas las mujeres son otro rollo ellas no nos invitan a cometer el error claro que no no hombre desde dentro de unos momentos más tendremos aquí la visita del señor Tony Sedgwick que vamos a hablar vamos a hablar de política y de cosas peores vamos a hablar de la salud y de la finanza también me gusta eso de la economía platiquemos segmento auspiciado por Nationwide Vision que ha estado sirviendo al estado de Arizona durante 35 años y ahora no es diferente la mayoría de las oficinas ahora están abiertas para aceptar citas para exámenes rutinarios de la vista y otras necesidades al cuidado de la misma puede sentirse seguro con una visita a nuestras oficinas sabiendo que hemos revisado cada paso de su visita teniendo en cuenta su seguridad y la de nuestros empleados si tiene alguna pregunta comuníquese con su oficina local que donde me dijiste que queda está en Mariposa Mall tienda de mascotas a un ladito ok aunque también puede marcar el 1-800-I-CARE o visite nuestro sitio web nationwidevision.com y asunto arreglado nos vamos por la chuleta y regresamos con más información la OPH máxima 99 unos un noticiero al máximo únicamente 30 minutos después de las 11 de la mañana y nosotros le vamos a dar la bienvenida al señor Tony Sedgwick gracias por estar con nosotros Anthony Sedgwick muchas gracias y te deseo a ti a tus colegas y a todos tus radios escuchas un magnífico 2021 esperemos que sea muchísimo mejor que el 2020 así sea y también bienvenido bienvenido a este de tu programa muchas gracias noticiero al máximo fíjate ahora vamos a dejar el formulismo y te vamos a llamar Tony muy bien este Tony que sigue todavía mucho rollo no hay un y por dónde comenzar ¿no? porque fíjate que Estados Unidos supera ya los 350 mil muertes por COVID-19 y el presidente de Estados Unidos Trump dice que las estadísticas de los CDC son exageradas ¿qué opinas? bueno la verdad es que no importa lo que importa ahora y lo que ha sido magnífico de esta administración del presidente Trump ha sido Operation Warp Speed que es la operación que nos ha ayudado mucho a las compañías farmacéuticas para encontrar una vacuna en un tiempo rapidísimo extraordinario esas vacunas ya se están dando aquí en el condado de Santa Cruz y el sistema que tienen es empiezan con las calificaciones es 1A 1B 1C luego 2 1A es para gente que están trabajando en hospitales que están maestros personas que tienen que estar en el público y les pido a ustedes señores si alguno de ustedes pudiesen calificar como 1A pero de verdad no están trabajando con personas que pueden estar enfermas les pido que den un paso atrás y dejen a aquellos que si de verdad están trabajando con gente aquí en la ciudad que ellos sean los primeros luego sigue de plano luego sigue y luego seguirán las personas que están la gente de mayor edad de tercera edad que están en hospitales o en casas hogar queremos proteger a la gente que más sufre de este virus todos sufrimos pero gente en estos hospitales o en casas de grupo eso representa el 40% de la gente que ha muerto entonces dejemos que ellos tomen la vacuna primero y nosotros que Dios nos ha dado salud nos esperemos a nuestro turno ya sabiendo que todos hemos recibido eso para mí es más importante que si murieron 350 mil o murieron medio millón o murieron 300 mil porque la verdad de lo que sí sabemos es que murieron muchísimos pero hay un detalle Tony fíjate menos de 3 millones de personas se han vacunado contra el COVID-19 aquí en Estados Unidos y a mi parecer el proceso va más lento de lo esperado pues claro va más lento tú sabes primeramente que es una una cosa totalmente nueva completamente algo totalmente inesperado y muchos estados como aquí el de Arizona tenemos un sistema de salud público pública un sistema muy reducido que fue hecho a propósito porque es un gasto tener ese sistema y ahora nos encontramos sin el número necesario de personas que estén adiestradas para dar la vacuna pero esto se va a curar esto es acuérdense que cuando la vacuna se empieza a buscar yo trabajé en la farmacéutica usualmente se toman 5 años para llegar un producto de la prueba al mercado aquí lo hicieron en menos de un año entonces van a haber van a haber problemas van a haber dificultades en la distribución en la logística pero son problemas muy menores a comparación con el virus ¿piensas que si se está agilizando el proceso? Absolutamente ya tenemos dos vacunas aprobadas una tercera que está ya en el cercano horizonte nosotros es extraordinario que podamos pensar que la gente de aquí en Nogales puede haber sido vacunada para el final de marzo puede que ya hayamos sido vacunados el 70% que es el número mágico para crear esa inmunidad de grupo que le dicen herd immunity entonces es fabuloso las noticias no pueden ser mejores que hay problemas que van a haber problemas claro claro Tony te interrumpo porque hay un detalle me he estado dando cuenta que ya no más personas de la segunda o tercera juventud están falleciendo o contagiándose sino que también hay jóvenes que se están contagiando y están perdiendo la vida y no solamente la vida pero yo yo conozco un par de hombres que tenían entre 40 y 45 años uno era corredor de carreras y ellos le dio el virus y ellos van a quedar con problemas del pulmón posiblemente para toda la vida o sea este virus no es el presidente Trump nos dijo que era como el flu no se lo crean este virus es dañino este virus tiene potenciales negativos extraordinariamente grandes cuídense cuidémonos nos faltan ya tres meses ok que lindo es que no más nos falta en un tiempo así tan corto hijo de la poesista para pensarse John Hughes que es lo que le querías preguntar al señor bueno en este entorno de la propagación de la distribución de las vacunas en su punto de vista qué posibilidades hay de que esta vacuna también acabe con el virus que ha sido clonado que ha sido mutado últimamente bueno tú sabes Johnito que yo no soy un doctor yo no más me puedo guiar por lo que leo y según lo que he leído el cambio que el virus nuevo tiene no debiera de tener ningún impacto sobre la eficiencia del virus de la vacuna la vacuna muy el 99% y digo 99 por no decir 100 porque todavía no son esos ensayos con el virus nuevo porque es nuevo pero según la estructura del virus esa bolita con las cositas que trae por afuera esos picos esos piquitos la estructura dicen que ahí está el peligro Tony porque esos llegan no importa si eres una persona que fumas o que no fumas o que si eres deportista o no si ese llega a tus pulmones los perfora y el problema está ahí así es así lo entiendo claro estamos hablando de ciencia y estás hablando de ciencia con un hombre que fue licenciado o sea que pero según lo que yo leo exactamente y el virus nuevo lo único que tiene es que es más contagioso que el virus que estaba pero no su impacto no es mayor y es extraordinariamente probable que la vacuna que tenemos ya la de Pfizer la de Moderna sean igual de impactantes ¿te la aplicarías en su tiempo? absolutamente fíjate que la vacuna de esta nueva de Moderna tiene un 94% de eficacia que es extraordinario es como la Pfizer cuando la comparamos con la vacuna que nos recomiendan que tomemos como ya de tercera edad para el flu esa vacuna tiene un 50% de eficacia la eficacia que tienen estas vacunas es extraordinaria es una ciencia totalmente distinta a la anterior no me voy a jactar y decirles cómo es esa ciencia porque la verdad es que me la han explicado y yo sigo igual de inclinante es lo que yo le digo a Jonito le digo Jonito ese tipo de preguntas que me se las estás haciendo a un inculto como el que habla aquí somos dos sí como el que habla ¿no? porque ¿cómo se te ocurre andarme preguntando cosas de ciencia de vacunas de todo eso si yo soy un inculto en la extensión de la palabra? no, no digas eso señor Félix sí, es que es lo que es real puedo mentirme a mí mismo pues sí, ¿verdad? tengo la habilidad para mentirle al mundo entero pero para mentirme a mí nunca he podido yo te doy clases de hacerlo mira en el espejo y luego hablas a ver si así puedes practicar un poco ay, qué barbaridad pues de verdad que sí estamos en un para mí que estamos en un problema serio porque ya me he dado cuenta que que pues jóvenes también están sufriendo de esto son nomás de contagios en estos momentos hay personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte ya cuando pasas al 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 cuando haces el paso al entubado es porque ya no ha quedado otra alternativa y ya no puedes respirar por ti mismo no es muy difícil indudablemente muy difícil y y aquí en nuestra ciudad en nuestro condado hemos tenido muchos casos casos muy tristes yo creo que usted mencionó una familia que tuvieron un fallecimiento qué lástima y no vale la pena estar alegando que si murió porque tenía cáncer y el virus y fue el cáncer que lo mató o fue el virus la realidad es que este virus es increíblemente contagioso cuando nosotros tenemos reuniones familiares grandes como se acostumbra estamos poniendo en riesgo a nosotros a nuestros hijos a nuestros padres y a nuestros abuelos este virus no tiene tiene preferencias pero pero no es una preferencia que queramos disfrutar así es nos saludan Alfredo Villa Francisco Huerta Valdez Marcos Marcos o sea Marco Valdez y Esther López la infalible Esther López un saludo siempre para ella también no hace falta en la Zamel va a ese castillo y algunos más que nos hacen falta ya yo tengo bastante comentarios pero está buena la platiquita bueno ya hablamos de esto y a mí me fastidia hablar de de este la salud y que los contagios y todo eso porque no sé ustedes pero a mí ya ya antes me decían fíjate te acuerdas de Don Panchito de la güera pues sí falleció Panchito el de la güera pues no que te acuerdas de Juanito el de la chencha también falleció dice pero no más que ahora lo que está sucediendo es que tu vecino que tu pariente que alguien de tu familia está contagiado y está falleciendo entonces ya es cuando dicen que cuando veas las barras las barras de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar me parece bueno el dicho yo me afeito todos los días para no preocuparme de aquello pero pero de todas formas sí y es una es una tragedia es una tragedia y también sepan que al otro lado de la frontera bajo la sistemática del gobierno mexicano muchos de los asilos que cuidan a la gente que viene aquí que intenta migrarse que están acumuladas están cerrando ok el señor que manejó un asilo el San Juan Bosco que lo manejó por 30 años sin fallar un solo día ha fallecido del coronavirus nosotros tenemos mucha suerte de estar vivos tenemos mucha suerte de podernos proteger de saber lo que tenemos que hacer no hay ni que repetirlo máscaras y distanciamiento y tenemos la gran suerte la gran fortuna de que las farmacéuticas de nuestro gran país se han agilizado para proponernos una salvación a este virus algo que es fabuloso después de 10 meses de la frustración de todo esto vamos a terminar no dejemos la guarda baja por el tiempo que falta falta poco tiempo protejamosnos y protejamos a nuestros vecinos lo repito y lo repito y lo repito disculpa que sea un aburrimiento pero es la realidad no de veras que si ya ya nosotros ya tomamos aquí ya seriamente la decisión de de ya ya tener absolutamente todo bien tenemos sanitizado si ya vamos estamos cada micrófono teléfonos y todo lo que está aquí va a estar bien y todo lo que es la unidad y un par de veces venir a con un experto a regar por aquí todo y muy bien hecho hemos tenido mucha suerte y no debemos dejar de toda la suerte entonces pero también me como te quiero decir me 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 saca de onda voy a usar ese término muy usual de fuera de micrófonos que personas que se cuidan mucho también están resultando con contagios y con problemas graves si pero pero mucho menos mucho menos eso no es una excusa para no protegerse yo te aseguro que la persona que se protege que mantiene mantiene esas distancias tiene una posibilidad porcentualmente infinitamente menor que una persona que no se preocupa que va a una fiesta que se junta con mucha gente las probabilidades están al lado a la ventaja de la gente que se protege y ya todos sabemos como protegernos y es bien sencillo y en frontera Tony pues es más difícil porque hay muchas personas que tienen la necesidad unas personas viven en México y trabajan aquí y cruzan a diario entonces estamos jugando a la ruleta rusa todos los días pues sí pues sí pero ya todos sabemos lo que tenemos que hacer todos sabemos lo que tenemos que hacer y si tenemos el desafortunio de caer con este virus pues qué lástima pero al menos habremos hecho todo lo que supimos hacer para que el virus no nos ataque ni a nosotros ni a nosotros seres queridos ¿Crees tú que es conveniente vivir en temor? En temor eso depende depende lo que significa el temor o sea si tú ves si tú vas a tu casa y abres la puerta y hay un león allá adentro tú sales corriendo ¿eso es temor o es prudencia? para mí es precaución precaución el temor es cuando no piensas cuando no quieres pensar la precaución es cuando la piensas la estudias y luego actúas de acuerdo a lo que tú has pensado Johnito ¿tú qué haces si al entrar a tu casa encuentras un león? Le doy comidita yo lo diferencio de una manera un poco más sencilla un temor vamos a ponerlo en un ejemplo muy claro es el temor que le tengo por ejemplo a un oficial de policía es el temor que le tengo a no cumplir con las leyes que estipula mi país el miedo es el miedo que le tengo a algo que me causa terror que me causa el pánico que sé que me va a afectar aún siendo yo inocente entonces yo creo que sí deberíamos tener temor a esta enfermedad bueno no la enfermedad sino las consecuencias de no cuidarnos establecer ese límite de mis actividades y a eso voy aprovechando que me dio el micrófono el señor Félix le pregunto señor Segui en un país en donde estamos acostumbrados a defender nuestra libertad a hacer lo que que queramos vamos a poner entre comillas que tenemos derecho a hacer a expresarnos a hacer lo que nosotros quisiéramos ¿cómo cree usted que los estadounidenses tomaremos las medidas que el señor Biden habrá de implementar cuando ya esté en su gobierno porque supongo que va a tomar algunas estrategias fuertes que a muchos de los estadounidenses nos va a extrañar y vamos a decir oye ¿por qué? ¿por qué poner un toque de queda? ¿por qué cerrar los negocios? habrá algunas cositas que nos van a extrañar y quizá en algún momento nos va a molestar ¿cómo toma usted esta situación? bueno tienes tienes toda la razón que somos un país que valoramos enormemente nuestra libertad individual y y y valoramos a nivel país la independencia de cada estado el señor el presidente el que va a ser presidente Biden no tiene el derecho de imponer reglas él puede aconsejar él puede trabajar con los estados para darles consejos darles seguimiento que tengamos la ciencia mejor que podamos tener pero al final del día el presidente de nuestra república no tiene el derecho en muchas situaciones de cómo vivimos nuestras vidas esa independencia fue es una cosa sagrada aunque resultara en que murieran más gentes aquí de lo que posiblemente hubiesen muerto si todos hubiéramos cumplido esa es nuestra libertad tenemos esa libertad y la seguiremos teniendo estos estos miedos de que el presidente electo Biden vaya a cambiar el mundo son eso es un fuego sin fuego ok acuérdese que cuando entró el presidente Obama en el 2008 los demócratas controlaban el senado la casa de representantes y la presidencia el fin del mundo no llegó cuando entró el presidente Trump en el 16 el presidente los republicanos tenían la presidencia el senado y la casa de representantes el mundo no desapareció si los demócratas ganan en Georgia tendrán para todo propósito la administración el senado y la casa de representantes y tampoco se terminará el mundo Tony que posibilidades ves esas ese tema lo iba a tratar si es muy interesante piensas tú que si el demócrata tiene posibilidades porque son dos republicanos los que van a decidir si y acordémonos de la importancia de esto es en nuestro país tenemos la legislatura es una es una es una bicámara hay el el senado y hay los representantes los demócratas controlan la casa de representantes aunque perdieron muchas sillas de las que tenían su mayoría es más pequeña porque los republicanos ganaron muchos más votos que el presidente Trump entonces los republicanos los demócratas controlan la administración que es la presidencia controlan la casa de representantes y lo que queda por definirse es el senado bueno ahí es donde me interesa saber piensas tú que el demócrata tiene posibilidades de que estos dos republicanos digan ok yo quiero el bien para la nación y voy a votar demócrata aún siendo republicano existe esa posibilidad no no del punto de vista de que los republicanos van a votar por los demócratas porque creen que los demócratas tienen que controlar lo que son el congreso no pero la posibilidad que existe o sea normalmente los republicanos ganarían estas elecciones sin gran dificultad tradicionalmente los votantes demócratas cuando hay una una reelección como esta los representantes demócratas los votantes demócratas votan mucho menos en Georgia que han tenido cuatro o cinco de estas elecciones en el pasado siempre han ganado los republicanos en este año no creo que a propósito pero las acciones del presidente Trump en negar la validad de la elección y ha creado una idea dentro de algún pequeño grupo republicano de que no vale la pena votar y ese es el riesgo para los republicanos usualmente ganarían pero como pero lo que estás diciendo es que probablemente el republicano no vote ni por uno ni por el otro es no digo probable es posible bueno pero de todos modos ganaría el republicano porque ya tiene ventaja no no fíjate acuérdate que que Biden ganó Georgia por once mil setecientos votos por ahí un poquito menos de doce mil votos de cinco millones de votantes o sea que la elección va a ser cuarenta y nueve punto cinco cincuenta punto cinco o o sea va a ser muy poquita la diferencia entre el que gana y el que pierde va a ser muy pequeña mínima mínima y y sabemos que si ganan los demócratas los republicanos van a decir que hubo fraude sabemos que van a decir que las máquinas de votación se las llevaron a Venezuela que Maduro salió de allá para cambiar los votos pero esa no es la realidad la realidad es que tenemos un sistema de votación extraordinariamente seguro así fue dicho por el licenciado máximo del país que luego se jubiló así fue dicho por los los líderes puestos por Trump de todas las agencias de seguridad entonces esperemos y veremos si decide el día 6 o el día o mañana no no la elección no me quiero confundir porque 5 y 6 verdad las elecciones de Georgia son el día 5 mañana mañana y se cuenta la forma que el conteo se hace en Georgia es que las urnas cierran a las 7 hora de ellos que es 5 hora nuestra y en ese momento empiezan a contar tenemos más de 3 millones de votos que ya se han puesto digamos de un mundo que pudiera ser de 5 millones o algo así 3 millones no se van a haber empezado a contar hasta las 7 de la tarde o sea que no tendremos no sabremos quién ha ganado hasta el día 6 hasta el día 6 o 7 porque Georgia tiene Atlanta tiene otras Agusta tiene ciudades grandes y luego tiene un montón de condados mucho menos populosos que el de Santa Cruz que el nuestro condados esparcidos por zonas y se toma tiempo para certificar esos votos y la última vez lo hicieron a mano voto por voto les tomó no me acuerdo 8 o 9 días claro 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 o sea que no vamos a tener el resultado pero estos dos días son muy interesantes porque ya sabes que el día después se certifica la elección presidencial ok nos vamos a ir a un corte comercial pero antes creo que se perdió un perrito campeón tú que hablas inglés se perdió un perro si un perrillo ok un chihuahuita el choniux de ah que barbaridad aquí es una información muy importante fíjese que el pasado este fin de semana el día martes se perdió un perrito tipo chihuahua de la raza chihuahua es un perrito chiquito es un perrito ya de avanzada edad pero es muy de gran valor para su dueña la está buscando se trata de un perro de la línea chihuahua es un perrito de color y el color negro es un perrito de color negro por ahí está es un perrito de color negro es un chihuahua chiquito se perdió por acá por la western acerca de lo que es la la escuela la que de la escuela que está por ahí que es la calle el que es la escuela Michio esto aconteció durante el fin de año si usted encontró a este perrito por favor márquele a la señora a esa familia que está muy preocupada por el perrito el teléfono a marcar es el quinientos veinte dos ocho siete treinta y siete cero cinco se va a recompensar a quien dé información acerca de este perrito es un perro negro con una cicatriz en el mero frente es una tipo cruz que tiene también en la parte de enfrente del perrito comuníquese a máxima o llame ese teléfono que le acabamos de dar fácil y con esta los dejo no mejor vamos por la chuleta y regresamos y vamos por la chuleta quédense con nosotros escucha todas las mañanas de lunes a diez máxima noventa y nueve unos un noticiero al máximo únicamente bueno ya son las doce y la gallina no se cose que caldo me ventaría de una chicken soup pero no es hora de hablar de eso sino que figúrense lo más audiencia de máxima noventa y nueve uno queremos mandarle un saludo desde Nogales Arizona hasta la risueña frontera hasta el rincón más lejano del planeta tierra hola Nogales Arizona saluda al mundo entero Nancy Pelosi una líder astuta que le supo ganar a Trump en su propio juego figúrense que desde la capital del país EF nos informa que la demócrata Nancy Pelosi recién elegida como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha demostrado ser una líder astuta con una magnífica destreza para medir los tiempos políticos y para ganarle en su propio juego al presidente saliente el señor Donald Trump Pelosi comenzó el día de ayer en el que posiblemente será su último mandato de dos años con el objetivo de servir de tipo ancle en el congreso para el presidente electo señor Joe Biden quien tomará posesión el veinte de enero y necesitará la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes para sacar adelante sus iniciativas aún no se sabe qué partido controlará el Senado ya que todo depende de las electores del cinco de enero en Georgia donde se elegirán a los dos congresistas de ese estado para la Cámara Alta al espera de estos resultados la señora Pelosi revalidó este domingo su posición como una de las mujeres más poderosas de Washington al ser elegida como presidencia como presidenta de la Cámara de Representantes puesto que ocupó entre el año dos mil siete al trece para que para que luego ser elegida para el diecinueve con la misión de ser el principal rostro de la oposición del señor Donald Trump que opinas al respecto la señora Pelosi la ha sido una mujer fuerte fuerte no y sabes de que cuenta con ochenta años de edad tiene ochenta años de edad y eso también es interesante y esta esta ella ha sido reelegida como la la líder de la mayoría en la Cámara de legisladores y pero eso es por dos años y yo creo que ella ha dicho o se piensa que esta será la última vez que ella vaya a fungir ese papel y y eso es bastante interesante porque nosotros en este país tenemos no más dos partidos y esos partidos han hecho más y más grandes más y más expansivos donde tienes un Donald Trump y tienes a un Mitch McConnell el mismo partido y una Pelosi y una AOC como se llama la 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 chica de Nueva York a ellos y esta joven la Alexandria Ocasio Ocasio Cortés ella pienso que sería una buena representante demócrata ella es muy joven ella es muy joven pero es no creo que ella piense como la mayoría de los demócratas o menos de la mayoría de los americanos nosotros somos un país al final del día centrista no nos gusta muy ni a ni muy a la izquierda ni muy a la derecha nos gusta una un gobierno que sea sano honorable y y centrista y piensas que es más del lado del señor Sanders a quien Ocasio Cortés y mucho más mucho más Pelosi es es como Joe Biden representan lo que es el centro tradicional del partido demócrata y va a ser súper interesante ella ganó pero ganó por yo creo que ocho o nueve votos un escaso un escaso margen doscientos dieciséis contra doscientos nueve algo así sí y entonces se nota que 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 pues que hay hay oposición hay mucho interés en eso ni te voy a interrumpir porque ahí ahí describieron algo mira aquí está la a Alejandro Ocasio se me dice que es una mujer agresiva y me gustó mucho que que nunca se dio un paso hacia atrás cuando se trataba de hacer de hacer su comentario pero lo que estás diciendo ya lo sabía yo y no sé si sería problema para que ocupara algún puesto más importante porque creo que trae la idea de lanzarse para la presidenta pero cuando cumpla de edad no si y y y el 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 ala progresista del partido demócrata quedaron un poco inconformes con las selecciones que ha hecho el presidente electo Biden para su cabinete y para sus otros puestos claves de importancia él se ha ido con gente que conoce con gente que tienen muchísima experiencia y mujeres mujeres gente de color pero no ha elegido a personas progresistas del ala progresista como ocasio cortés como como el el senador que me hablaba de el señor Sanders señor Sanders mira aquí tenemos a ver mi estimadísimo o machu pico Wally Wally Rogers se interviene y dice por fin se sabrá la verdad del gran fraude electoral hay 131 mil millones de votantes en Estados Unidos Trump obtuvo 84 mil de donde Biden sacó 80 mil de votos claro del voto de los ilegales por supuesto los muertitos este div state no de no pendo en la inteligencia de la gente pensante eso dice Wally que ganó más votos que realmente ganó más votos Trump que el señor Biden bueno ni nadie aparte del señor Wally ha alegado eso hasta el momento han alegado que en ciertos estados ganaron cuando parece que perdieron si en México por ejemplo el voto popular un voto por cada persona y entonces el resultado es que el estado de México y el DF controlan lo que es el poder político del país en nuestro país es estado por estado si fuera voto popular Trump nunca hubiera sido presidente porque sabemos que perdió el voto popular por varios millones en el 16 pero nosotros tenemos esa curiosa forma de hacerlo donde una persona como Donald Trump que ganó la minoría todavía puede ganar la elección en este caso en este caso lo que dice el señor Wally es repetir cosas que no son verídicas pensamos ah mira tantos alegatos de fraude tuvo que haber fraude la realidad es que el partido republicano y o el señor Trump como candidato interpusieron 60 6-0 60 demandas por estas elecciones las hicieron dos con la corte suprema de los Estados Unidos las hicieron en cortes supremas de estados que tenían jueces republicanos jueces demócratas legislaciones republicanas legislaciones demócratas y perdieron todos los casos como dijo un de los jueces que fue puesto por Trump dijo el poner algo en Twitter no significa que sea verídico el señor Wally con todo respeto está repitiendo los alegatos que han hecho algunas personas en el partido republicano pero en nuestro sistema todos como veremos mañana no pasado mañana el 6 todos los estados de los Estados Unidos tuvieron sus elecciones elecciones que fueron certificadas por los secretarios de estados de todos los estados republicanos demócratas Georgia como sabemos es republicano ok y nadie se ha quejado de la Florida porque no se quejaron de la Florida porque los republicanos republicanos ganaron la Florida no se le el señor de Texas se quejó de lo que habían hecho en Pensilvania y el juez le dijo mira usted haga su cosa y no se preocupe de Pensilvania ustedes ya tienen Texas no ha habido ningún caso que haya demostrado que tuviéramos fraude de ningún tipo de cantidad grande esa es la realidad dicen ay no es que vamos a tener un comité que va a revisar eso no es verdad si quitas el sonido y no más ves la realidad ok el señor Joe Biden va a ser certificado el día 6 y va a ser puesto en la presidencia el día 20 o 21 like it or not punto y aparte nos vamos a un llamado máximo muy buenas tardes buenas tardes quería hacer un comentario de lo que están hablando adelante que me parece muy interesante como los republicanos dicen que el sistema no sirve que hubo fraude que el país se está yendo a la miseria pero creo que lo acaba de mencionar al señor qué casualidad que se usa el mismo sistema las mismas personas todo igualito para los republicanos que ganaron pero de ellos no dicen nada porque no renuncian a que ganaron que renuncien todos y digan hubo fraude no no exactamente es un es un comentario muy apto la realidad es hacerlo bien sencillo el presidente Trump es un no le gusta perder y a nadie nos gusta perder pero él ha llevado su predilección por la victoria a niveles increíblemente y hasta ahora desconocidos él él sugerió que sería buena idea que el ejército interviniera cuando el secretario de la defensa Mark Esper que él lo puso ahí se opuso sacó para afuera al señor Esper es una grandísima suerte que tenemos de que de que los republicanos no controlan la casa de representantes imagínese si los republicanos controlaran los dos nuestro sistema de votación estaría verdaderamente en juego mientras que si no es un solo hombre pues no es nada o sea es un el presidente que tuvo un término que hizo muy poco habló muchísimo pero de hacer acciones muy pocas el el tax treaty el tax el 2018 tax el impuesto del 18 que fue todo y y con un poco de suerte pues nos olvidaremos del señor Trump aunque no será por algunos años aquí tiene otra pregunta mi mi estimadísimo Machu Picchu gracias muchísimas gracias caballero si este José nos hace una pregunta dice buenos días Tony en el 2024 si Trump no lo apoya al partido republicano piensa que se lance como independiente y se lleva a su base que buena pregunta verdad y es es el riesgo y el miedo no me acuerdo si era temor o miedo el que es pensado el miedo es el que se piensa y el temor es bueno entonces el partido republicano tiene el temor de 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 que el presidente Trump vaya a a dividir el partido republicano en dos el resultado del cual sería que que nunca más ganaría un republicano si es que el partido demócrata no se divide también porque el presidente Trump ha demostrado que él no es republicano no tiene esas esas bases ideológicas ni mucho menos tiene la lealtad al al partido piensas que le perjudica al partido republicano esa conducta claro que sí porque ha agregado muchísimos republicanos nuevos entusiastas pero no son republicanos son adherientes a Donald Trump aquí es el el mirar hacia al líder fuerte el líder grande ahora el el senador Cruz quiere ser el que sigue ese ese partido y y no tiene no tiene el el presidente Trump es un artista de absolutamente primera categoría en el nivel de reality TV es es fabuloso y tiene una capacidad es divertido es interesante los que lo quieren seguir lástima decirlo pero son enanos esto es como como era la 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 chica de de Disney que tenía los 12 enanos Blancanieves Blancanieves exactamente y aquí los 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 enanos hacen y dicen todo lo que quiera que les diga Blancanieves pero una vez que Blancanieves se derrita entonces cuando Blancanieves conoció a al lobo ahí aquí nos estamos mezclando la es que ahí es donde vino la confusión pues cuando Blancanieves llegó al lobo feroz y todo ese rollo que el abuelita y que esto y el otro los enanitos pasaron a segundo término bueno me salió un poquito y me dejaste un poco confuso no es que aquel me está haciendo señas no lo que pasa es que la pregunta viene eso que dijiste creo que si estoy de acuerdo debido a que quizá el sistema imaginó creó o platicó con el señor Donald Trump y le dijo esta es la línea a seguir y como tú no eres político va a ser un excelente trabajo y sobre todo para sacar al país de la economía en la que para sacar el país de la economía tan incómoda que se encontraba pero no resultó ser así a lo que uno ve entonces no sé si todavía el partido republicano está de acuerdo en seguir apoyando al señor Donald Trump y es súper interesante acuérdate que en las elecciones primarias o sea para decidir quién iba a ser el candidato habían como 16 candidatos republicanos claro y Donald Trump no ganó ningún estado no ganó la mayoría de los votos en ningún estado pero a posteriori de ser elegido él ha sido enormemente popular hay gente posiblemente el señor que nos mandó el texto este hay gente que lo van a creer no importa lo que diga él mismo dijo él mismo dijo yo podría matar a alguien en la mitad de la calle y nadie me creería si yo dijera que no fue así y dijo también en People Magazine al final de los 90 que si se iba a meter a la política que se haría como republicano porque los republicanos eran enormemente estúpidos y se creían todo lo que les dijo Fox News ahora yo no creo que los republicanos sean estúpidos en esos tiempos yo era republicano pero si veo como el caciquismo del presidente ha sido enormemente popular es increíble y eso para mi me explica gente como Adolf Hitler el Trump no es un Hitler pero como pudiera Hitler haber ganado las elecciones como pudo Putin ganar las elecciones ese es el culto de la personalidad y el Donald Trump es el ídolo de la gente que quieren eso que quieren ese culto que quieren que alguien sea su papacito que les diga que tienen que hacer y que les diga que todo va bien segmento auspiciado por Little Caesars Pizza Pizza la verdadera delicia que es la pizza no me malinterpreten nada gourmet pero es una pizza fiable y confiable y muy económica Little Caesars Pizza le informa a la comunidad que permanecemos abiertos todos los días y que sus nuevos horarios son de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche para más información llame al teléfono área 520-281-01-40 recuerden Little Caesars Pizza Pizza we're always hot and ready listo en cuanto usted esté listo llegas cuando entras ordenas pagas y sales con una rica pizza así como a ti te gusta también y de paso agrégale una docena de aditas y si no es suficiente bríncate a la siguiente puerta y que pasa aparte que tienes que darte cuenta que estás aprovechando las figuras geométricas es un juego es un juego geométrico caja cuadrada pizza redonda y cachos triangulados te pone a pensar cuando dice bueno y aquí que inteligentes son ustedes para ver pensado en eso la geometría en la comida si esas son ondas de y enseguidita en seguidita tenemos nada más y nada menos que Subway eat fresh y ahora se está promocionando un protein ball que consiste en lo mismo que lleva un sándwich pero sin contar las partes del pan así que todas las proteínas que usted necesita para su dieta sin la necesidad de degustar el pan llega el adiós y enseguida y nos vamos a la línea telefónica máxima muy buenas tardes máxima buenas tardes sí buenas tardes me puede permitir un momentito quisiera adherirle a lo que dijo el señor que está ahí de Hitler cuando pasó lo de Hitler sí adelante con su comentario señorita mire pues buenos días y gracias por recibir la llamada es bien interesante lo que está diciendo ¿verdad? porque sí vamos atrás a la historia ¿quién puso a Hitler? y vamos a ver aquí otra vez que la religión influye mucho no es una casualidad ni coincidencia lo que pasó también en Estados Unidos ¿ok? después de que los evangélicos tomaron parte del partido eso fue el punto donde se ha dicho por estadísticas y yo lo sé porque yo soy cristiana y yo conozco el sistema soy trabajadora social y y este ellos ellos usaron están usando a Dios pero como dicen no como yo lo sé también yo sé que Trump está ahí porque ganó y porque pues Dios lo puso porque la Biblia también dice que él pone a quien quiere y quita a quien quiere entonces pero que son cristianos esa palabra es muy fuerte entonces ellos han usado a los cristianos que en las mismas religiones en los mismos ¿cómo se llama? los 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 seguimientos que tienen ellos en sus doctrinas son tan fuertes y han influido y y volviendo a lo mismo aquí lo más grande lo que yo veo en mi experiencia es el racismo es el control es el poder de querer controlar fueron ocho años antes de que viniera Trump de coraje de odio ¿por qué? porque un afroamericano fue presidente de los Estados Unidos nunca se lo esperaron nunca y quiero he estado viendo los 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 programas que hizo el que grabaron la historia que grabó de él es increíble es uno de los mejores presidentes que hemos tenido en Estados Unidos aparte de que hay cosas que no son buenas también los republicanos tienen cosas muy malas y buenas aquí lo que no quieren entender es que va a haber uno que va a ganar y otro perder pero han metido tanto en la cabeza de las personas que hasta a las iglesias yo he visto que los los pastores ponen ahí en el frente una hoja con que esta vota por el aborto este voto no vota por el aborto este voto o sea se han metido tanto y yo no estoy de parte del aborto entonces es tanto lo que han metido como se han metido para controlar pero saben una cosa voy a terminar se acabó porque ya estuvo bueno la la esclavitud ya no existe pero ellos siguen queriendo tener control ¿verdad? ellos siguen queriendo tener control entonces ¿quién habló esta vez? los afroamericanos ellos ya dijeron ¿sabes qué? ya basta ¿qué es eso de tener a un hombre con la rodilla con la bota puesta en la cabeza matándole en frente al público? llegaron a lo peor ya llegaron a muchas cosas y pueden hacer y el Trump pues esos cuatro años si hubiera ganado no sé qué hubiera pasado con la gente la gente más humilde la gente trabajadora los ricos están enojados ¿por qué? porque les van a quitar ese dinero que les dio los taxis ahí en el templo donde yo voy ahí salen ellos hablando de Dios y hablando de que el Trump y esto ¿pero qué es eso? pues yo estoy hablando por mí pero yo no estoy de acuerdo con las religiones cómo se han metido con las cosas con la misma gente a destruir a los que menos tienen así que pues gracias y qué bueno que estás ahí señor porque es bueno contestar no quiere decir que todos están de acuerdo con uno pero ¿sabes qué? tenemos que hablar gracias y es interesante una cosa si Trump entró porque fue la voluntad de Dios entonces Obama también o sea Obama ganó dos veces por la voluntad de Dios y la otra cosa que para mí siempre me sorprende es como la gente de mucha creencia cristiana decidieron que Donald Trump era su favorito un hombre divorciado múltiples veces que dijo que le gustaba agredir a las mujeres que fue que o sea que nunca se han mostrado de ninguna forma los principios cristianos al menos los que yo aprendí de la disciplina de ser la humildad o sea el sermón de la montaña benditos sean los humildes serán los herederos del cielo y nunca lo he entendido la verdad quizás hay alguien ahí que nos pueda decir cuáles las virtudes cristianas de Donald Trump si le vamos a hacer saber a este señor Wally que si va a hacer sus comentarios que se abstenga de hacer comentarios ofensivos obscenos ya que de volverlo a hacer no lo vamos a permitir que lo siga haciendo eso no esto es un programa que a pesar de que jugamos una que otra broma no te da la facultad para que estés ofendiendo a personas que están haciendo sus propios comentarios de igual forma como lo haces tú entonces te calmas o nosotros te eliminamos de aquí de que de que sigas haciendo sus comentarios tan inapropiados con esto nos vamos por la chuleta y regresamos con más información pueden llamar al teléfono 771 35 788 957 o al 771 361 1156 les repito si pueden encontrar esta identificación de la señora Socorro Ángeles llámenlas al número que les acabamos de dar servicio a la comunidad tenemos una llamada telefónica si máxima buenas tardes buenas tardes hola para saludarlos a todos y desearles un un año lleno de bendiciones y de dicha de felicidad y ya sabes que los queremos los quiero mucho bueno los queremos mi esposo y yo y para saludar a Tony me da gusto verlo ahí lo estaba viendo ahorita en el teléfono y también desearle que que este año sea próspero para él para su familia y que Dios los bendiga a todos gracias muchísimas gracias por las bendiciones no creo que te las merezcas pero si las necesitas absolutamente si de plan absolutamente tenemos otro comentario ahí dice a ver del si hay un comentario aquí de Ana María Ana María verdad si pero si igual está con sus groserías o ignóralo no claro vamos a ignorar los comentarios este pesados sobre todo los que hace irreverentemente Wally pues lo vamos a ignorar de todos modos Ana María este Cota nos hace un comentario un poquito largo habla acerca de Biden dice ya ganó ya dejan de hablar de Donald Trump yo ya no le veo el caso move on the hatred will never stop if we continue to talk about what was and not will what will be deberían de tener un republicano como invitado ya que nada más son demócratas así podríamos escuchar dos ideas dos versiones dos puntos de vista falta mucho para el 2024 hay que salir adelante con pandemia y después veremos lo que pasa en el 2024 después este bueno antes de eso para la señora que tan amablemente se comunica con nosotros hizo muy buen comentario se lo respeto el asunto es que los republicanos no quieren venir se les ha hecho la invitación numerosas veces y sin embargo al señor Chamberlain nos comprometimos me comprometí con el de invitarlo pero pues era cuando estábamos muy atareados con con las entrevistas y y pues ya las teníamos ya estaban con anterioridad no comprometidos pero después de eso ningún republicano se ha reportado con nosotros y hubo un tiempo que si éramos totalmente republicanos porque ellos estaban aquí pero ahora no hicieron acto de presencia porque llegaron a la conclusión que este es un un condado demócrata y dijeron no tiene caso que sigamos nosotros yendo para allá eso fue lo que me dijeron a mí y pues lo siento mucho pero si me gustaría tener republicanos aquí para que den su punto de vista también y está muy bien dicho lo que dice la señorita y aunque sea difícil para ustedes vale la pena hacer ese esfuerzo y traer a alguien como el señor Chamberlain que es una persona sumamente educada y muy conocedora que dé su punto de vista yo creo que lo que usted hace aquí que es fabuloso es un mercado de ideas y si usted me invita a mí se lo agradezco y vengo y doy mis ideas mis opiniones como los pudieran dar muchas otras gente muchas otras personas y sería muy útil para nosotros poder escuchar a una persona tan inteligente como el señor Chamberlain que viniera y diera su punto de vista porque hay muchos puntos de vista que valen la pena si nos vamos a nos vamos a como te quiero decir a enfocar en tener una práctica con él y a ver si logramos traerlo para acá absolutamente sería interesante siempre ha sido Ana María Cota dice sería bueno Jaime dijo la señorita Ana María Cota y dice Ana María Cota Chamberlain Jaime Chamberlain si vamos a hacer lo posible por traernos ya que él es el que está más cerca de aquí los demás republicanos pues definitivamente y con mucha razón ya no quisieron venir aquí porque creo que la gente no los trató bien me decían a mí pues no me caía bien que buenas personas venían aquí decían vamos visitando casas y cuando nos identificamos como republicanos nos tiran con la puerta y si eso es ofensivo pero nosotros seguimos en las siguientes puertas y yo dije pues no hay por qué faltarles el respeto y es y es una de las cosas una de las lástimas tragedias de esta última presidencia ha sido que el el tratar a la gente de mal se ha convertido en algo popular está bien hablar mal de la gente insultar a personas y a mí me gusta el gentilismo y yo creo que el presidente el señor Joe Biden nos va a dar un poco de esa gentileza el no responder si alguien te ofende el presidente Trump piensa que si alguien te ofende pues lo matas pero la realidad es que si alguien te ofende pues da la otra cara entiende y discute las cosas discutamos las cosas y ustedes hacen un fabuloso trabajo aquí creando esa esa oportunidad para tanta gente bueno aquí hay otra hay otro comentario piensas tú que definitivamente el señor Joe Biden se queda definitivamente ya no Maruano no sé lo que pase mañana y el día 6 y el día 7 él va a ser presidente declarado por ya oficial la única forma de que el señor Joe Biden no sea presidente es que si tiene un infarto de aquí o un stroke si se muere de aquí al 21 entonces no va a quedar presidente esa es la única forma si el señor el presidente electo Biden si el señor Biden está vivo el día 20 yo le apuesto a cualquier persona aquí bueno máximo 10 personas 500 dólares contra un dólar yo pago 500 ellos me pagan uno si es que el señor Joe Biden no queda presidente bueno ahí está la apuesta máxima buenas tardes buenas tardes a su amable invitado y felices años a todos yo le quiero proponer un tema que me afecta a mí directamente les voy a platicar brevemente yo estaba en México en una casa y enseguida de mí como a dos casas no sé cuántas un demente disparó un rifle de alto poder se le oían las detonaciones no cinco cuatro como ocho veces y otro demente por allá en otro en otro en otro sitio le respondía yo entiendo que hay una reforma la segunda enmienda a que cualquier ciudadano americano pueda tener un arma y entiendo también que es un delito traficar el arma a México pero que hay de esto del derecho de la gente pacífica que no esté rodeada con gente con armas y luego defienden los derechos del no nato y que la el matrimonio entre gente del mismo género pero que hay de eso de tanta profilización de armas y yo me vi cerca yo lo que estaba pidiendo es que al tipo no se le cayera el arma y traspasara los bloques de la casa donde estaba y ese es mi comentario y los escucho una preguntita esto era en Nogales Sonora o de este lado no, no en Nogales Sonora sí, yo mencioné que era en Nogales Sonora bueno, claro de Nogales Sonora no podemos hacer nada del lado de este lado hay una ley porque y no me acuerdo en qué estado pero en una de estas celebraciones algún amigo estuvo tirando balas al aire la bala llega una milla para arriba se da la vuelta y cae una milla para abajo y cuando cae cae a la misma velocidad con la que se disparó esa bala cayó le pegó una niña la mató y entonces hay una ley que tiene el nombre de esa chica de esa niña Emily's Law no me acuerdo cuál es y esa ley dice que es ilegal tirar armas para arriba de ese tipo dentro de zonas urbanas no se permiten tirar usar el uso de armas tienes que estar a un mínimo en el estado de Arizona a un mínimo de un cuarto de milla que lejos de cualquier habitación que sea despoblado han despoblado exactamente eso ya ha sucedido en local de Sonora personas que por ejemplo creo que el año pasado esta persona decidió estar tranquilo en su casa y se fue a dormir temprano y le cayó una bala en la frente y murió y murió y estaba dormido y si vamos a hacer fiesta hagámoslo con una sartén como en España salen con sartenes y pegan las sartenes y a la medianoche se comen una uva una uva por cada una uva se te comes 12 uvas y es una tradición de juerga de divertido pero las sartenes no llevan paella parece que no parece que no la paella se come primero porque está muy buena la paella como para tirarla sí yo me acuerdo comiéndola en la playa en murcia uy que fabuloso otro rollo otro rollo totalmente distinto pues Wally sigue con el mismo rollo que Trump será el mejor presidente de esta nación que ha tenido como la ve sigue sigue ahí dice que yo le he puesto el dólar al señor que Biden no quedará como presidente y no lo tomen como ofensa por Dios ninguna ofensa yo yo aquí un día después vendré gracias por la apuesta vendré con mis mis dineros para yo creo para recibir el dólar suyo y muchas gracias se lo agradezco y no sé qué me compraré con su dólar pero algo agradable bueno pues entonces definitivamente Tony creo que este esto del de yo creo que en ningunas otras elecciones había pasado esto que está sucediendo aquí en el país de Estados Unidos y pues lo único que que tenemos que esperar es que la elección en Georgia esta semana decidirá el futuro de la presidencia de Biden en qué forma en qué aspecto y esa es otra cosa tomemos la el la esta hiperactividad esta estas locuras estas estas cosas ah se va a cambiar el mundo que tal y que cual nosotros vivimos en un país increíblemente industrializado un país súper avanzado si usted no lee la noticia no va a saber quién ganó en Georgia no va a saber si fue republicano o si fue demócrata en lo que es su vida personal no va a cambiar ahora para la ciudad de Nogales Arizona y para el condado de Santa Cruz por favor les ruego a sus líderes que se preparen si ganan los demócratas esto va a crear oportunidades para el municipio de Nogales Arizona si nosotros sabemos tomar ventajas de ello pero aparte de eso no va a pasar nada la política que dice si ganan los demócratas el mundo se va a acabar acordémonos como le dije anteriormente los republicanos controlaban todo del 16 al 18 los demócratas controlaron todo del 8 al 10 o sea que no va a ser la primera la segunda ni la veinteava vez que todo el gobierno se controla por un partido o por el otro nosotros quien quien nos nos dio la bendición de una buena voluntad pues esa es la bendición que yo le pido para mi país que nuestros líderes tanto republicanos como demócratas entiendan que lo que importa es el país no la situación personal ni el partido tampoco máxima buenas tardes buenas tardes siempre oyendo sus comentarios que me parecen buenísimos y aprovechando para desearles un buen año y también para pedirles que por favor feliciten a mi esposo Leonardo García Cano que hoy cumple setenta años de vida felicidades para él que suerte gracias y felicidades para usted muchas gracias por llamar adiós felicidades para Leonardo García Cano que cumple setenta años de edad es un jovencito es un polluelo él me tiene que decir señor Sedgwick de lo joven que está claro felicidades Leo y muchísimas gracias por la por la bendición también sí gracias fíjate que una pregunta Tony porque ya mero nos vamos Trump puede enfrentar una investigación por su llamada al secretario de estado de Georgia para que revoque su derrota en las elecciones ¿podría? ¿Trumpo de qué? ¿perdón? que si que si podría supiste que hizo una llamada sí, sí, sí la escuché la he escuchado ¿tú crees que puede enfrentar una investigación por su llamada al secretario de estado de Georgia para que revoque su derrota en las elecciones porque el presidente presionó al principal funcionario electoral de Georgia para que encuentre once mil setecientos ochenta votos a su favor el funcionario dijo que su oficina no iniciará una investigación pero puede ser un fiscal de Atlanta congresistas demócratas piden al FBI que intervenga ¿piensas que puede ser un problema para él? porque fue un llamado que directamente le dijo encuéntralos no no va a ser un problema para él estamos acostumbrados a que el presidente Trump para nada se conforma con las normas de la buena conducta de la cortesía esas normas de las que no están escritas pero que todos entendemos que hace que podamos vivir conjuntos esas normas no significan nada para nuestro presidente entonces ya estamos acostumbrados a que él haga este tipo de cosas para qué como dijo la señorita anteriormente para qué enfocarnos en lo que ya ha pasado estos son anuncios venderán algunos periódicos algunas pizzas espero pero no tienen ninguna importancia ¿hablas como demócrata o como republicano o como Tony Seggio? yo hablo como Tony Seggio como observador yo observo observé cuando hubo el impeachment por la conversación que tuvo con el presidente de por allá y yo escuchando eso me dije no esto no resulta en nada y esa fue la realidad y es la realidad hoy habrán algunos demócratas que van a chillar que van a gritar que van a saltar y patear y decir hay que meterlo en la cárcel por lo que hizo y si él fuera tú o fuera yo que lo hiciera pues sí nos caerían carros criminales pero esto es una persona que ya sabemos cómo es oye y eso le da la facultad porque es así de violar leyes o de hacer lo que ya se ha puesto él ha interpuesto 60 casos contra estas elecciones ha perdido 60 casos el 100% los ha perdido y sigue alegando no solamente él pero como por ejemplo este señor Wally siguen alegando después de que todas las cortes de este país bueno no todas pero la corte suprema muchas cortes han dicho rotundamente una y otra y otra vez que no que el fraude no llegó a ese nivel que no mostraron pruebas pero no importa no pero no y no importa no importa el señor Wally pregúntele si eso le cambió la opinión el señor Wally me había dicho creo que es el mismo antes de las elecciones que había y va a ganar Trump después de las elecciones nos dijo que dejen que las cortes decidan esto después de que las cortes decidieron esto ahora dice dejen que el congreso decida esto después de que el congreso decida esto van a decir fue una estafa no hay forma de convencer a estas personas que están enamoradas del presidente Trump no hay forma de convencerlos entonces como dijo la señorita vamos a otro tema porque el señor Trump ya es es yesterday's news ya 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 para qué ya bueno a ver es bueno para chillar y mañana y pasado vamos a divertirnos un poco porque vamos a tener decisiones importantes para el país si en Georgia gana el partido republicano uno o los dos asientos entonces vamos a tener con uno que gane con uno que gane vamos a volver al arte del compromiso el motivo porque el que yo fui partidario de Joe Biden desde un principio es porque yo creo en el compromiso yo no creo ni en el blanco ni en el negro yo creo en el gris yo creo que el futuro es el gris el compromiso yo entender tu forma de ver aunque a veces es difícil y tú entender la mía que es mucho más fácil no hombre no la mía es extremadamente fácil Chonito sácate una preguntilla de la manga y aviéntate con así como a ti te gusta no necesariamente una preguntilla pero si abrir un punto de plática también de análisis en el sentido de que este señor de Georgia que es el jefe de gobierno de Georgia el secretario de estado el secretario de estado es republicano entonces coincide con la opinión que hemos manejado también de que hay muchos que un gran sector del partido republicano o simpatizantes del partido republicano no necesariamente están de acuerdo con la postura del actual presidente Trump entonces casa con la idea la cosa es que este señor es el secretario de estado es elegido por los votantes como Georgia tiene muchos republicanos él es republicano pero el trabajo que él hace no es un trabajo político él tiene la obligación y hace un juramento que lo hará según la ley tiene la obligación de hacer las cosas según la ley de contar los votos que se hicieron no los que se quisieron hacer los que se hicieron y lo que es extraordinario en este país es que aún con un presidente tan popular tan fuerte tan apto para poner presión ninguna corte le ha dado razón ningún secretario de estado la secretaria de estado del estado nuestro Arizona ella es republicana le hicieron exactamente lo mismo y también se resistió es fantástico que nuestros líderes políticos hayan sabido ser honorables y honestos muy al contrario de los políticos nacionales que sean que sean no sé si se dice esto aquí pero sean prostituidos para tener el bobo visto bueno de Donald Trump para decir cosas que ellos saben no son verídicas este caso que trajo el congresista de Texas este señor es un abogado licenciado en Harvard University posiblemente la mejor universidad de los Estados Unidos él sabía desde un principio que su caso no tenía ningún mérito él decía en la prensa que esto es fraude pero cuando se presentó en la corte jamás alegó que había fraude los políticos que tienen este deseo nacional están están jugando con la realidad están limpiándole el coco a las personas que creen en ellos que creen que es un hombre un líder y no son líderes son mentirosos gentes que dicen una cosa por acá para que el presidente los apapache y luego dicen otra cosa por allá cuando es la realidad y la verdad para mí eso es muy difícil es complicado tratar de entender la estrategia que utilizó el presidente Trump para lograr convencer a una gran parte de los estadounidenses incluyéndome a mí yo voté por ahí la primera vez y qué extraño qué extraño que el amigo diga dos mil dólares para cada persona ¿por qué no lo dijo hace un mes? antes hace un mes hace seis semanas hace tres meses la cosa es dar la contra los demócratas pasaron un CARES Act en junio julio agosto septiembre octubre noviembre nada no pasó nada estuvo cerrado Donald Trump no dijo ni PIP hasta después de las elecciones hasta después de que ya se pasó en ese momento cuando ya no había nada que hacer cuando sus palabras no tenían ningún valor ahí fue cuando él dijo ah sí dos mil dólares para cada uno hubiera dicho dos millones para cada uno al menos así se oía fabuloso yo estaría a favor pero no es justo sí porque también en qué condiciones iba a quedar el país económicas dos mil dólares con tal de que tengas la impresora ahí vas sacando billetes no y es verdad tú sabes que la deuda nacional es pequeña realmente y la deuda nacional si se hace un poco más fuerte va a crear un poco de inflación y la inflación no es tan mala porque la inflación te permite a ti darles esto un aumento del 10% sin que te cueste nada sí pero y qué me va a permitir a mí dárselos porque pues ah yo no sé porque tú tú vas a cobrarle a tus señores de las pizzas del subway les vas a cobrar el triple el cuadruple ellos se van a dar cuenta de lo que valioso que es estar aquí en la radio o sea ¿sabes qué me van a decir mejor hay mujeres? no no hay que tener fe aquí tenemos ah ya nos vamos por la chuleta pero vamos a regresar porque aquí viene algo muy bueno fíjate en Washington el 6 de enero la marcha con la que los seguidores de Trump esperan revertir el triunfo de Biden varias protestas están programadas ese día para rechazar la certificación de los resultados del colegio electoral en el congreso que dan ganador a Biden y que los simpatizantes de Trump consideran un robo la atención preocupa a las autoridades con eso vamos a volver nos vamos a robar un poquito de tiempo de máximas going back ¿qué te parece? me parece bien aunque la verdad es que la chuleta la vamos a dejar ahí y no ya vamos ya vamos por la chuleta ah pero pero la mía no esperan revertir el triunfo de Biden varias protestas están programadas este día para rechazar la certificación de los resultados del colegio electoral en el congreso en el congreso que dan ganador a Biden y que los simpatizantes de Trump consideran un robo la atención preocupa a las autoridades que temen pues por episodios de violencia ¿qué piensas al respecto Tony? ¿qué tiempos más interesantes? ¿verdad? ¿pero en qué aspecto? nos pasamos el verano con las protestas de Black Lives Matter y luego tuvimos las protestas de las elecciones es un tiempo de 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 protestas ¿verdad? y y ojalá que esta gente se cuide lástima ir a una protesta y y luego morirte claro que no va a ser una protesta violenta no más no yo yo quien sabe ¿verdad? ya sabes que hubo el plan para para decapitar a la gobernadora que era de de Michigan esa señora sí después de que el presidente le habló habló mal de ella hicieron el plot y y siempre hay la posibilidad de la de la violencia pero si va a ser el día 6 que es el día de la que certifica que se decida no va a no va a haber no va a haber nada o sea ahí van a estar la gente van a estar con con letreros para Trump el el señor presidente se va a sentir muy muy agrada agasajado porque lo están lo están celebrando y luego van a van a certificar a a Biden como presidente ¿piensas que va a ser necesario la guardia nacional presente? no ahora sí sí estará presente estará presente porque la la Casa Blanca es claro es propiedad federal y entonces habrá guardia nacional protegiendo la la presidencia de los congresos pero no no va a haber bueno quién sabe no disturbios no yo creo que no máxima muy buenas tardes ah buenas tardes hola para felicitarlos y para decirles bueno ya pues ya señor Trump pues ya porque no va a ser el presidente aunque yo voté por él y hay que recordar nada más ahora que él dio el estímulo claro batalló mucho para darlo porque la señora Nancy Pelosi no quería pero al final pues él es el presidente ¿verdad? y aún es poquito el día que le falta para salirse ¿no? de la presidencia y pues que le vaya bien al señor Trump para recordar que él subió la economía cuando entró ahora le tocaron cosas muy difíciles la pandemia pues una cosa muy difícil y no dejarle la culpa que porque no nos avisó yo miraba programas en televisión que nos decían póngase la más que hablárselas más bueno entonces eso es y hay que recordar lo bueno ¿no? de verdad es todo y pues que le vaya muy bien y al nuevo presidente pues bienvenido también ¿verdad? exacto una buena ciudadana es todo lo que yo le tenía una pregunta a usted señora y si si sus hijos se portaran como el señor presidente Trump ¿a usted le parecería bien? yo me pregunto porque para mí es como él es tan tan duro tan tan mal educado con la gente para mí la cortesía el el escuchar a las otras las otras gentes al darle razón a otras personas para mí se me hace que el señor presidente Trump siempre dice yo soy el mejor yo lo hice yo soy el magnífico yo 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 nunca le he oído decir nada bonito de nadie más le voy a contestar él no es político él está en los números está pero usted cree que que por no ser político puede ser grosero de Pensilvania él se graduó de Business Administration y tiene algunas graduaciones en Pensilvania ¿verdad? bueno sí pues hay que saber perder también ¿verdad? no yo no estoy de acuerdo ellos hay una cosa son demócratas no 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 pero no yo estoy hablando de ser civilizado de la cortesía de la amabilidad de dar la otra cara esas cosas no son de políticos esas cosas esas cosas nuestros padres nos enseñan yo comprendo de repente así como que yo decía ay no porque es así ¿no? pero es que no estoy acostumbrado a perder pues es que él viene de y quiere ganar y quiere subir yo también todos queremos ganar todos todos queremos ganar pero bueno disculpe que le haga la pregunta era una curiosidad personal sí eso es pues es impuesto y pues yo no está tan mal ¿no? porque pues el de dos estímulos y pues que le vaya bien es lo único que le deseo y yo mire yo este cuando ganó cuando estaba Hillary no ganó yo voté por ella y bueno y después entonces pues no me gustaba porque su carácter ¿no? pero después ya me gustó porque dijo vamos a hacer América Grande como antes no quiere que el muro pues ya me gustaba para que no se metiera gente mala porque él dijo no quiero aquí gente que venga a matar que violen mujeres de México bueno él no se fija mucho para hablar pero eso dijo al fin él se hizo amigo del presidente de México ¿no? se hizo muy buena amistad con él y sí todos los presidentes de México es muy buena amistad casi con Estados Unidos porque pues somos primos como quien dice ¿no? prácticamente y tuvimos que tener buena relación señorita recuerda lo bueno del señor Don Trump ¿verdad? ahora las vacunas él es a todas las farmacias a todas las partes de los hospitales hizo para que se llevara la vacuna y ahorita él la puso también no nos quedaba otra más la vacuna ¿verdad? y ojalá todo salga bien muchísimas gracias le damos las gracias por su participación buen día y feliz año feliz año feliz año para todos fíjate ya con esta los dejo va a haber varias manifestaciones que están planificadas para el próximo 6 de enero cuando se darán cita en Washington DC los seguidores de Donald Trump para protestar contra el Congreso que ese día estará certificando los resultados electorales entregados por el Colegio Electoral y quedan como ganador de los comicios del 3 de noviembre al señor Joe Biden ahora al menos cuatro marchas están programadas ese día con el objetivo de rechazar la certificación de los resultados que los simpatizantes de Trump consideran un robo y aunque en su mayoría se han convocado como mitines formales algunos mensajes en foros de línea y chats encriptados de varios grupos de extrema de derecha sugieren que podría haber episodios de violencia según un reporte del diario capitalino The Washington Post mi pregunta es la invitación ha sido reproducción por el presidente Donald Trump que ha citado a sus seguidores para una gran protesta a partir de las 11 AM en la capital va a ser a las 11 a las 12 del mediodía o a las 2 después de las 12 con un minuto de la noche PM no, mediodía a mediodía mediodía era mi confusión sí, sí entonces aquí están prácticamente porque el sistema de la certificación si hay alguien que se opone tiene que haber alguien que se opone en cada cámara claro y digamos que sí hay ¿verdad? entonces ellos tienen dos horas máximo para debatirlo y luego votan ¿ok? votan si las elecciones fueron correctas o fueron incorrectas si los electores se deben de meter o no se deben de meter y para votar que los electores no se deben de meter estás diciendo que el gobierno federal tiene el derecho de cambiar las reglas y las leyes de los estados que cualquier republicano dijera esto es esto es esto no esto es lo que dirían los demócratas pero los republicanos lo están diciendo para favorecer a Donald Trump el partido que antes fue de Ronald Reagan ahora es el partido de Donald Trump y Ronald Reagan también fue actor pero fue un hombre con visión y Donald Trump y Donald Trump bueno no digamos más dice aquí tu tío dice mi tío dice que dice que te vayas preparando ya con los 500 dólares porque van a ir por ellos ah perfecto perfecto y aparte si como sea si pudiera le daría un abrazo pero en este caso sería un abrazo virtual virtual prácticamente ya para irnos Ana María Cota here we go again all news Biden won move on period a ti con esto te damos las más cumplidas gracias por la gentileza de aceptarnos esta invitación a Chonito pues como es una costumbre gracias gracias Chonito eres un hombre muy amable gracias yo siempre te he defendido gracias contra capa y espada se nota eres un personaje increíble que le diste vida a Marco Antonio González prácticamente como Don Choniux con X González muchas gracias señor y pues te agradezco infinitamente también tu participación gracias y pues me molesta que no aceptes esa etiquetación esa etiqueta que te dan y me inquieta me molesta me fastidia yo lo sé pero ya sabes que yo contigo quien contra ti aparte muchísimas gracias gracias por el interés a Machu Picchu pues ¿qué podemos decir del el más grande honor simplemente desde directamente de Machu Picchu desde Areciba ¿cómo se llama? Arequipa Arequipa desde Arequipa Perú la ciudad del ceviche el país del ceviche ¿sí o no? muy buen cevichito y del lomo saltado ¿qué más? el cuy el cuy el cuy no el cuy el cuy es un gusto que no no tienen todos a muchos preferimos tenerlos en los brazos que lindos son ¿verdad? que rica muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan y pues nos vamos con mucha tristeza porque realmente a mí me gustaría amanecerme aquí y hable y hable y hable pero pues tenemos que como dice la señorita Cota y pues a darle que que sigue ahorita pues ya sigue un poquito de máximas going back más adelante señor feliz después a las 6 de la tarde iniciamos con el drive time show a las 7 de la noche Diego 10 y su ballet 10 de la noche el piloto automático con música de la buenera hasta las 6 de la mañana cuando se presenta el famoso Big Go y su morning show así que disfrute la programación de máxima y ustedes tocan una música de lo más agradable para todo gusto a mí me gusta cuando puedo oír la radio aquí en el centro siempre pongo la máxima pues si a quien no le va a gustar es música y música de la buena por su atención muchísimas gracias y chao y chao y chao y chao y chao y chao